Porque él, yo duré como más de un año y casi dos años en una vida, varón, que yo entraba por una puerta y salía y en una ocasión yo llegué a entrar, hombre, en la propia casa de él, en la propia cama. Bienvenidos a otro contenido aquí en mi canal de YouTube, Vladimir Jaques. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. Mucha gente se pregunta que por qué los invitamos tan frecuentemente a suscribirse y activar las notificaciones del canal. Pues es muy simple. Si usted hace eso, cada vez que yo comparta un nuevo video, YouTube le va a informar para que usted nunca se pierda del contenido. Pero además apoyan, ayudan, le dan soporte a este canal para que siga creciendo. En esta ocasión tengo a una invitada que regresa por tercera vez a este canal. Escuchen bien, pero en esta ocasión ella no ha regresado sola. La acompaña su compañero de vida. Ya hemos hecho dos entrevistas con ella. Testimonios muy impactantes que le han llegado al corazón a mucha gente, que han impactado positivamente la vida de muchísimas personas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un episodio bastante interesante que básicamente tiene que ver con el momento específico en el que ella conoce a su pareja y las cosas que se dieron entonces luego de ese encuentro para de alguna manera probar, yo diría, que esa relación que recién iniciaba. Así que bienvenida nuevamente a este canal, Belén Torres. ¿Cómo está, Belén? Dios te bendiga. Estamos bien. La gloria sea el Señor una vez más con la audiencia. Que el Dios eterno sea cubriéndolo y protegiéndolo a todo el que nos escucha en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Así mismo. Y Belén obviamente va a leernos algo antes de comenzar, va a leer un pasaje de la Biblia. Pero yo quiero presentar a la persona que nos acompaña por primera vez aquí en el estudio y por primera vez en el canal. Él es el esposo de la señora Belén Torres. Ella lo presentó en uno de los contenidos. Dijo que le decían el lechero, pero su nombre es Alejandro Rojas. ¿Cómo está, Alejandro? Estamos bien. Gracias al Señor. Dándole la gloria y la misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Estamos por aquí nuevamente dándole gracias a la audiencia que nos escucha. Porque yo sé que este testimonio va a ser para edificar las almas. Así mismo es. Así que muchísimas gracias por venir, por aceptar. Alejandro no es mucho de hacer estas cosas, pero ha aceptado la invitación y yo debo agradecérselo públicamente. Amén, amén. Yo le dije a Alejandro para que se me suelte ahorita que por qué le decían el lechero. Y ahí se me rió. Y el hombre se está soltando. Usted me va a contar ahorita. Adelante Belén. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Gracias Jesús. Amén. Gracias Padre y bendice a cada vida y cada corazón que escucha esta transmisión y que sea tú protegiéndolo Dios mío en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, qué mejor forma que esta para iniciar. O sea, no existe ninguna otra, pero vamos a darle contenido a la gente. Vamos a contarle esta parte tan interesante que a mí de verdad me pareció al principio como que no entendía mucho. Luego me di cuenta que, como yo decía hace un momento, fue como una especie de prueba, Belén, como para ver si realmente Alejandro era la persona idónea para usted y si usted era la persona idónea para Alejandro. Yo recuerdo que usted estaba trabajando en un negocio, ¿verdad? Como una barra, un cabarete. En ese momento, recuerden que Belén viene de ser criada por su abuela, una mujer que era bruja, hechicera. Las historias están aquí en el canal. Usted la puede buscar si no ha visto esas entrevistas. Vaya y véala porque aquí no le vamos a contar todo eso porque ya lo hicimos. Pero Belén también, en un momento de cosas que le pasaron, recurrió a trabajar en este tipo de negocios. En ese negocio o en uno de ellos es donde usted conoce a Alejandro, que en ese momento le decían el lechero. Yo quiero que usted le cuente a la audiencia en qué momento pasó esto cuando usted lo conoció la primera vez, que le cuento un poco nuevamente. Y entonces, cuando deciden ya como ser pareja, ¿hacia dónde se trasladan y las cosas que suceden? Amén. Yo realmente lo conocí al joven. Cuando pasó lo de mi abuela, que me fui de la casa a buscar trabajo para comprar la estufa, recuerden que dije que fue a un lugar que le llamaban una cafetería, llamada La Curie. Entonces, en ese lugar yo lo conocí a él. Él era jovencito y yo también. Yo tenía 15 años y él tenía como... porque yo le llevo dos años a él. Él tenía 13, 13, 13 y algo. En ese entonces yo privaba en joven, como siempre. Y él me miraba, pero nunca me enamoró. Pero sí él me miró con ojo de agrado, pero nunca lo hizo. Entonces, las muchachas que trabajábamos ahí, había una cama para todas. Éramos como cuatro o tres, no recuerdo bien. Y en la tarde yo me recostaba y él se quedaba velándome el sueño y espantándome las moscas y los mosquitos. Desde una silla lejana. O sea, yo estaba acostada en la cama y él siempre iba con un amigo que él tenía llamado Orlando, que tenía una relación con una de las jóvenes, que ella sí era una mujer, yo no. Pero no, no, no llegamos a hacer nada porque yo en realidad en ese tiempo nunca jamás lo iba a mirar como hombre. Claro, y además usted había pasado por un proceso difícil. Estos muchachos le hicieron lo que le hicieron. No, aún no. ¿Todavía? No, aún no. O sea, usted estaba en la cafetería. Yo era señorita. Ah, ya recuerdo. Eso fue cuando usted sale de la casa de su abuela a buscar el dinero para comprarle esto como un regalo para su abuela. Que a usted le dan trabajo en esta cafetería, que usted pensaba que era una cafetería como cualquier otra, pero realmente no era una cafetería como cualquier otra. Era más como un bar. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando me pasó lo que me pasó, yo había cobrado. Sí. Y lo que me pagaron fue lo que ellos me quitaron. Entonces, antes de pagarme, él iba siempre porque él era, eran clientes de ese negocio junto con su amigo. Entonces, yo en la tarde siempre como se amanecía despierta, yo me acostaba a dormir y él siempre entraba a la habitación solo. Se sentaba como un guasón. Se sentaba y me espantaba la, se me espantaba la mosca. O sea, al principio yo cocinaba algo para las mujeres y él siempre estaba afuera. Luego que yo me recostaba, yo veía que él se sentaba en una silla de alejo. Él nunca me enamoró, nunca me dijo nada. Y me espantaba así los mosquitos y se quedaba mirándome, yo durmiendo y él me miraba. Alejandro con 13 años. Con 13 años. Alejandro, ¿por qué usted hacía eso? ¿Qué fue lo que le gustó de esa muchachita que usted vio ahí? Bueno, lo que, ¿cómo le digo? Yo a ella no le hubiese enamorado antes por timidez. Usted sabe que siempre nosotros preparamos el camino. Dios manda a preparar el camino primero. Porque usted va a vivir en el futuro. Entonces, yo estaba preparando mi camino. Aunque Dios mandó a alguien primero a que trabajara la tierra para después trabajarla yo. Entiendo. Llegó mi oportunidad y ya comenzamos unas relaciones. Eso fue mucho después, Alejandro. Después, hace mucho tiempo. Claro, porque Belén nos contó que cuando ella lo volvió a ver, ella ni se acordaba de usted. Sí. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron varios años. No recuerdo más o menos, pero pasaron varios años. ¿Usted se acuerda, Belén? Bueno, exactamente los años de que lo volví a ver. Porque luego que yo estaba ahí, que me pasó lo que me pasó, yo me fui a trabajar a otros lugares. Sí. Y ya de ahí tuve cuatro hijos. O sea, pasaron muchos. Porque mi segundo hijo tenía como 12 años. Claro. Y usted tenía 15. Cuando lo conoció, él tenía 13. Y yo no tenía hijos. Y no tenía hijos. Y era señorita todavía. Sí. Luego pasa el lamentable suceso este. Usted se tira a la calle. Tiene un hijo ya de 12 años. ¿Cuándo lo conoce de nuevo? No, mi primero, mi segundo. Porque mi primero tenía... Bueno, yo creo que el primero tenía 12. Y el pequeño tenía como 8. El segundo. Pasaron 12 años. 12 años pasaron. Ay, ay, ay. Y luego en ese tiempo, él tuvo una esposa, una mujer, tuvo una niña. Y yo tuve cuatro hijos. Pero yo estaba en la calle en ese entonces. O sea, como dicen, una chica divertida, una mujer de la vida alegre. Luego yo comencé a trabajar. Yo vivía de negocio en negocio. Y fui a trabajar donde el mismo hombre que tenía el negocio al principio, llamado Reyes, pero ya en otro lugar, hermano Guayabo. Entonces ahí, cuando yo comienzo a trabajar, me hago amiga de una joven, que le dicen la flaca, y ella tenía un romance con el joven que era amigo de mi esposo. Con el amigo de Alejandro, alias El Lechero en ese momento. Sí. Entonces, siempre que yo llegaba, yo escuchaba a una señora, mucho mayor que él y que yo, decir que ella tenía un hombre y que ese hombre le daba mucho dinero y hacía fanfarias. Entonces, ella me decía a mí, bebe, bebe, todo lo que tú quieras, que el lechero paga. Y yo decía, ah, pero, y el lechero, sí. Ese es mi marido, qué sé yo qué. Entonces, boceaba ella y como me decía bebe, yo era una emponga, yo comenzaba a beber y beber y beber y beber. Y él, cuando llegaba en la quincena y a veces en la semana, él pagaba toda la deuda. O sea, el lechero sí pagaba. Sí, toda la deuda. ¿Por qué usted era tan dadivoso, Alejandro? Cuéntenme esa anécdota de esa señora, porque Belén me dijo, mira, esta señora estaba ahí alardeando de que ella tenía un hombre que era muy dadivoso y que ella le brindaba cerveza y bebida a todo el mundo porque el lechero pagaba. Sí, porque en aquella ocasión. Acérquese un poquito más. Aquella ocasión me tocó trabajar para Asua. Yo soy operador de equipo pesado y me mandaron para Asua. Y allá en Asua, o sea, cuando yo venía de Asua, yo salía con un amigo mío saliendo a beber y a buscar a mujeres en la calle, porque ellos saben que no estaban en el mundo brincando y saltando. Y llegamos, el único sitio que se podía llegar y compartir en ese sitio, como le dicen que era, que se ponía bueno, y cogeron siempre para allá. Y allá me encontré con una mujer en mi edad, ya una, como lo llaman, viejeo en el mundo. Entonces comencé a hacer coro con ella, como dicen, y me ajunté con ella, salí un par de veces y ya la mujer me decía, voy a coger tanta cerveza fiesta que tú vengas para esperarte aquí. Y yo le decía que sí, pero ella comenzaba a brindarle a otra persona. Alejandro, usted se encontró en algún momento con una cuenta excesivamente grande que usted dijo, ¿y qué relajo es este? Sí, porque ella se componía con la que le vendía. Y hay componencia con la que le vendía, paella con esos ochoitos paella. Pero yo como quiera pagaba. ¡Wow! Y que siga la fiesta. Y que siga la fiesta. No le importaba. Sí, entonces ella, yo tenía todos los ojos encima. Claro. El hombre suelta. Ahí estaban todas esas mujeres. Bueno, ahí viene el lechero. ¿Qué es lo que hay que hacer para estar con el lechero? Porque el lechero es suelto. El hombre paga. Da cuarto. Sí, tú sabes que el hombre del mundo es vanidoso. Y a ese vanidoso también el bolsillo tiene que soltar. Oh, a usted le gustaba como esa sensación de llegar ahí, que todo el mundo dijera, ¡Ay, llegó el lechero! Y uno se pone grande. Ha llegado Alejandro ahí. Llegué yo. Uno se pone grande, hermano, y se crece. Y una cosa, Alejandro, ¿por qué si usted era tan dadivoso, manejaba su peso? Porque trabajaba mucho. Me imagino que usted tenía un trabajo que le dejaba, pero también vivía esforzado trabajando. ¿Verdad que sí? Sí. Y usted se iba a gastar a ese lugar, porque usted vea cómo que piensa la gente cuando anda en el mundo loco. ¿Eh? Si usted llegaba ahí, ¿por qué se buscó esa doñita más mayor? ¿Por qué no otra muchacha más joven? Bueno, imagínense uno aparentemente agarra lo primero que llega, aunque después uno cambia. Porque después hubieron pleitos después por el lechero. ¿Hubo pleitos por el lechero? Claro. ¿Codiciaban al lechero ahí? No, porque usted sabía que era tan lo fácil. Y al ver con una gente que es suelto, vamos a pelear el lechero. Ay, ay, ay. A veces yo llegaba y no lo encontraba ahí, ahí, y entonces se me tiraba a otra. Exacto. Cuando usted llegaba, que esa mujer había salido con otra persona, ¿qué usted hacía? No, me quedaba ahí, pero había otra que se ponía en su lugar de una vez, hasta que ella llegara. Bueno, luego a coger prestado. Y usted es guapo. Yo, entonces a veces yo salía por atrás de ella, salía con la otra. Pero siempre uno sale perdiendo. Siempre la debe perder uno. ¿Y por qué? Ay, usted qué gata. Y siempre para la mujer de la calle, ellas van y le dicen a usted, mire, yo ando con una amiga. Cuando va a salir con usted. Y ya a esa amiga usted tiene que mantenerla ya a bebida, pero también a la amiga. Pero sin embargo, ella no anda con ninguna amiga. Es el chulo que ella está manteniendo a Cotilla Azul. ¿Qué? Por vía de usted, por vía de usted, por vía de la amiga, le lleva la cerveza al chulo. Espérese. Esto es importante para todos los hombres que andan en la calle dejando su dinero así. Para que sepa. Usted me está diciendo que el dinero que ella le pedía para la amiga, de que para darle una cerveza a la amiga para que esté tranquila, realmente no era para la amiga, sino para un marido de ella. Para un marido de ella, que ella mantiene. Eso es así. A veces usted sale y dice una mujer de la calle. Yo tengo hambre porque son las mujeres que más comen. Esas son las mujeres que más comen. Usted va a pan y compra la cena. O le da para comprar la cena. A ratito como me le da hambre. Ya esa es la del chulo. Ya esa es la del chulo. A la hora de irse, ya que ustedes van a salir, ya que van para la cabaña. La mujer le dice a usted, déjame 500 pesos para gastar a la amiga mía para que no se quede sin nada. Esos son los cuartos que usted está dejando chulos. Y usted no se está dando cuenta. Oye eso, señores. Hay que tener cuatro ojos en la calle. En una ocasión, me pasó a mí, en ese mismo lugar ahí, un mar que había en la subida de operación especial. Que yo estaba tomando y estaba enamorado de la que vendía adentro. Y la que vendía adentro estaba ya tan subornada de bebida que no quería más nada. Y cada vez que yo volteaba la cara, ella llenaba el vaso. Y cada vez que yo volteaba la cara, hacían que bebía. Y agarraba el vaso, pan, y lo vaciaba con una juguetilla que tenía adentro. Ella hacía la mueca, pan de que bebía, y no bebía nada. Y lo hacía, y volvía y llenaba el vaso. O sea, ella está haciendo el motivo de un gasto para que usted tenga que comprar cerveza. Claro, para que usted siga comprando. Para que yo siga comprando y el dueño del bar tenga beneficio. Claro, más ganancias. Más ganancias. A costillas suyas. A costillas suyas. Pero de un momento a otro, yo cogí para el baño. Y cuando voy al baño, está lleno el baño de gente. Y vengo de ella para acá. La vi a ella que por la puerta de atrás salió con la juguetita. Nada más la miré. Y dije, ah, cada vez que ella se bajaba abajo va a estar la cerveza. Y eso es mi dinero que ella está botando ahí. Me retiré. Le hacía falta que yo me sentara ahí entonces. Claro, para que usted vea. Eso es así. Y una cosa, Alejandro. Entonces, cuando usted volvió a ver a Belén ahí, ella no se acordaba de usted, pero usted la recordaba a ella. Yo llegué con un amigo mío que le llaman el Cachi. O sea, él me dice Cachi a mí, yo le digo Cachi a él. Y ese muchacho siempre andaba uno para arriba y para abajo. Los mejores amigos. Oye, venía de los campos, de allá, de Asua. Yo siempre lo llamaba a él. Ey, ¿en qué está? A veces me decía, no estoy en nada. No tengo dinero. Yo decía, está bien, nos vamos como quiera. Y era para arriba y para abajo, carnavalo. Inclusive en ese motocito nos montábamos cuatro. La esposa me llegó a montar muchas veces ahí, Belén. O entre cuatro, una novia que tenía que le llamaban la flaca. Una mujer, novia no, eso era una mujer de él. Y caminábamos, bienvenido, lechería, manuayabo, aina, ya uno se le llamaba mi terraza. La bajada del muelle. En ese motocito. Y en una ocasión, cogimos para allá, para ese mismo sitio, para Operación Especial. Y él me dice a mí un día, Cachi, pero mira a Belén, ¿a dónde llegó? Digo, Belén. Sí, yo no la conocía a ella, porque ella no era la misma Belén que yo había visto antes cuando era señorita. Ya Belén había cambiado, ya Belén era un palillo, pero ella tiene un poco de cuerpo. Belén estaba en una ocasión cuando era señorita, que de perfil, de frente parece que estaba de perfil. Wow, de los flacas. Y de perfil no se veía. Wow. Pero, ya después que la persona se mete en familia y tiene hijos, ya coge el cuerpo otra forma. Claro. Yo, ¿cómo va a ser así? Cuando yo la miré, la enfoqué, y me recordó a los tiempos atrás, cuando yo iba con un cartoncito a echarle aire a matarle a los mosquitos. Ahí como que volví y volvió como el nuevo amor otra vez y se afincó en mí. Ay, ay, ay. Y yo, bueno. Se encendió esa llama otra vez. Ay, ay. Esta se va conmigo con cuartos y cuartos. ¿Cómo? Pero yo soy tímido. Yo soy muy tímido, demasiado tímido. Pero usted era el lechero, Alejandro. Usted ahí controlaba. El lechero, pero como que me cayó esa timidez otra vez. Ah, porque esa mujer le gustaba de verdad. Yo como que le tenía como miedo de hablar con ella. Ay. Pero gracias al Señor que Dios tiene siempre la de él guardada. Dios siempre tiene la de él, como le llaman, debajo de la manga. La esposa, la novia del amigo mío, el amigo mío le dice, mira, vamos a salir hoy, pero converse a Belén para que se vaya con Cuecachi. Digo yo, déjame eso a mí, dice ella. Dice Judy, que es ella que se llama, le dicen la flaca. Belén, mira, pero vete con mi amigo, pero estamos ahí los tres, los cuatro hablando. Dice ella, si él no tiene cuarto, si él me paga mi cuarto, yo me voy. Su mujer es en la calle. Él no tiene cuarto, si él me paga mi cuarto, yo me voy. Mira, pero que no relaje con mi cuarto, porque yo no soy fácil. Sabes que las mujeres siempre tienen psicosis, porque hay hombres que ellas salen con los hombres, y los hombres las relajan. Claro. Yo nunca cagué esa cualidad. Yo si me salía con una persona, me perdieron la cantidad, inclusive mientras yo la debataba de más. Porque ya digo, le doy de más, la próxima vez que yo la invite, además yo no voy a tener ni que abrir la boca, ella va a ver si se va a sentar la humilde. Y ese día nos fuimos. Pero de ese día que nos fuimos, yo me enamoré de mi mujer. Y yo, bueno, mi amor, nosotros nos vamos a casar. Está bien si casarse con quién? Con ese prieto feo. Le dijo. ¿Cómo voy a casarnos? Usted decía así, Belén, ¿verdad? No, 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 esa mujer que se la daba. Esa era la mujer Belén Torres. Se la daba, se la daba, pero Dios siempre está moldeando. Y de ahí me fui a mi retino de trabajo. Y allá yo la llamaba siempre a ella. Ella me decía, necesito tanto. Y allá yo no tiene la vieja Eva, allá yo tiene mi mujer aquí. O sea, usted soltó a la doñita por Belén. ¿Qué problema le generó eso ahí en ese negocio? Porque cuando eso pasa, me imagino que se genera un roce, Belén. No, en realidad, cuando la flaca me dijo, yo le dije, ella me había dicho, porque a ella le dolía y le molestaba ver cómo esa mujer le derrochaba el dinero. Y derrochaba todo. Pero ella tenía a su marido. Y el esposo la llevaba al negocio a trabajar. Y lo cuarto que ella debordaba, pues, el esposo. Entonces ese día, la mujer se fue temprano porque el esposo fue a Bucala. Porque ella estaba ahí y se iba a ir con él. Pero el hombre llegó en un motor y se la llevó. Entonces ya el negocio lo cerraron. Solamente quedó la flaca y quedo yo. Y Orlando. Entonces ellos me están diciendo, yo les estoy diciendo que no, que yo no voy a estar con ese hombre. Y que si ellos quieren, él tiene que pagarme y pagarme muy bien. Porque para yo tirarme un problema así encima, había que pagarme mucho dinero. Pero eso lo dije vulgar. Y me dieron que sí. Cuando yo estuve al otro día, cuando yo volví, porque el hombre, yo lo dejé. Yo me fui. Sí, yo pedí mi cuarto, terminé y ya. Yo borré ese hombre. Pero usted salió con él esa noche. Esa noche salimos. ¿No le agradó? ¿No le gustó? No, porque que no. Era por mi dinero. Ok. Yo nunca lo vi a él como un hombre. Fíjese la diferencia. Él dijo ahora mismo, yo salí con esa mujer y yo me enamoré. O sea, para él, ese encuentro fue importante. Para usted, sencillamente, fue ganarme mi cuarto. Mi dinero. Ok. Para él fue una cosa, para mí fue, bueno, tengo cuarto encima. Entonces, cuando yo iba a mi casa, cuando me arreglo para ir al negocio, se susurró con las otras mujeres que yo me fui con él. Ajá. Y ella quiso hacerme frente. Y usted sabe, tuve que dar unos cocotazos para que se tranquila. O sea, usted le dio su... Claro, porque ella quiso hacerme frente y se armó un pleito ahí en el negocio. Usted que no barajaba pleito. No, yo no lo barajaba. Hubo pleito por el lechero. Hubo pleito por el lechero. Realmente yo, porque ella quería como intimidarme, porque él a mí no me interesaba. Claro. Yo no sentía nada por él. Yo lo vi a él como un hombre cualquiera de lo que yo estaba, de lo mucho que yo estuve, pues yo lo vi al igual como él. Se me dio mi dinero y solamente en otras negociaciones fuera eso. Usted me da mi dinero, yo estoy con usted, usted para su lado, pero el hombre, entonces comenzó a llamarme, a decirme, y yo siempre tenía un problema. Siempre tenía un problema. Yo siempre tenía un problema. Claro. Yo cuando no debía la casa no tenía leche para los muchachos, estaba enferma, había una receta, había que pagar su lado, no tenía recarga, siempre tenía un problema. Siempre había un problema. Puedo que él me ponga polimenca para que me... Su cuartico. O sea, que Belén, ya usted sabe, ese tigraje también de que siempre hay un problema, aunque ella no tuviera un problema real, se lo inventaba. Es que no había problema. Para que le dieran los cuartos. Para que me dieran dinero. Belén, ¿y cómo tú estás? Aquí, que... No, no, te voy a decir porque... Pero dime, Belén, dime que yo debo la casa. Sí, porque yo no debía casa, tenía mi casa propia. Y el lechero, ¡fuá! Ah, pero no te preocupes que yo te voy a poner y mandarme tus datos. No, que mamá, unas recetas para la abuela. ¿Cuánto es? Ahí viene el lechero. No ha cocinado porque no tengo dinero. Y el lechero... No hay gas. Se me fue el gas y los muchachos están sin comer. Le debo el prestamita. Y el lechero suelto. Sí, porque yo siempre tiene una deuda eterna. Sí. Yo tiene una deuda eterna. ¿Y usted nunca pensó que lo estaban engañando, lechero? Es que imagínense el hombre con cuanto enamorado como que tiene una venda que no ve. Inclusivemente la misma Judy, la flaca, le dijo a ella, mira, ese es un hombre bueno, no le engañe. Ay, no le engañe, pero como quiera me dieron por la cabeza. Le dio en la mamacita. Sí. Y el hombre cada vez que venía allá para acá, venía, yo te sabe. Venía, era para su padre, era para su mujer. Con la papa. Pero para mí, para mí, para mí, porque yo en una ocasión la llamé a ella y le dije, deja el trabajo que yo te voy a mantener en la casa. Ajá. Sí, claro. Ya yo no la quería ver ahí porque ya yo tenía temía de que me la quitaran. ¿Y qué pasó cuando usted le dijo eso a Belén? Ella me dijo, desde hoy lo dejo. Hoy voy a entregar. ¿Es verdad? Sí. ¿Y era verdad a Belén? Le dije. Me dijo. ¿Qué fue lo que usted hizo cuando él le dijo eso y usted le dijo que sí? Sí, él me dijo, yo no te quiero ir trabajando en negocio. Yo no quiero que, pero que yo nunca pensé en vivir con él. Yo lo que quería era un agarre. Yo le dije, está bien, yo voy a dejar el trabajo, voy a hablar con mi jefe, yo no vuelvo más. Entonces, lo que yo hacía era que cuando él me llamaba, yo salía del negocio porque no escuchaba la música. Y los días que él venía, porque él se anticipaba, pues esos días yo pagaba la salida. Le decía al dueño del negocio, no vengo, ¿cuántos son tantos? Yo lo daba porque él me lo iba a dar. Y no iba a trabajar. Y si él duraba tres días aquí, yo duraba tres días sin ir a trabajar pagando mi salida para que él no se diera cuenta que yo todavía seguía en otro negocio. ¡Ay, mi madre! Cubiao completamente el lechero. Y siempre así. Entonces, luego, él me dijo, yo me quiero casar contigo entre casas, yo me quiero mudar contigo. Yo dije, bueno, yo no me voy a casar contigo. Tú eres demasiado feo para mí. Y tú, yo no voy a, ¿cómo tú te crees que yo voy a salir contigo así? Porque tú estás mal. Tú no cualifica para mí. No, a mí no me importa, yo quiero vivir contigo entre casas. Y yo le dije, ay, lo que pasa es que yo tengo, yo tengo mis hijos y mis hijos comen mucho. Él me dijo, no importa, yo le doy comida. Tú no puedes mantener mis hijos. Ellos comen un saco de arroz de 125 en una semana. Y él, no importa, yo compro tres sacos de arroz. Y yo decía, yo tengo muchos problemas, yo no puedo vivir. No importe. Y él todo me decía que yo lo que estaba buscando pretextos de que él no me montara en una casa. Claro. Entonces, ahí yo tenía un compadre llamado Pedro y le dije el problema que tengo encima de que este hombre me estaba andando de muda y yo no quería vivir en casa con hombres porque la vida mía era la calle, andar en la calle para aquí, para allá, el can y andar con las amigas y me acuerdo a la hora que yo quiero, hago lo que yo quiera y no tengo quien me controle. Entonces, hablo con mi compadre. Compadre, hay un hombre que tiene cuarto. Siempre tiene mucho dinero, compadre, el hombre trabaja bien y él me da cuarto, pero ahora se dañó la cosa, compadre, porque ahora quiere que mudarse entre casa conmigo. Yo con estas cosas no quiero vivir, Entonces, yo le dije, compadre, entonces el compadre me aconsejó, comadre, pero saquemos los dineros. Vamos a sacarle el dinero, comadre. Y yo, claro, compadre, yo lo que quiero es sacarle cuarto, pero vivir con él no. Yo no me imagino en una casa con ese hombre. Y entonces ahí hicimos el plan y yo le dije a él, vaya, compadre, porque él estaba en ASO trabajando. Compadre, vamos a hacer algo. Yo le voy a decir a él que le consiga un trabajo allá y usted va a ser mi espía allá. Usted va a ver si verdaderamente él tiene cuarto, si vive bien, si tiene una casa buena. Usted me investiga todo y usted me dice, compadre, nosotros usábamos, usted sabe de la sustancia prohibida. Siempre estábamos juntos porque siempre nos dábamos juntos. Y él me dijo, ah no, compadre, hable con él, yo voy. Entonces ahí fue donde yo le hablé con él. Le dije, yo tengo un compadre que quiere trabajar, a veces lo consigue un trabajo y tú sabes, yo lo quiero mucho, mi compadre, el empadrino de mi niña, que se yo, que él me dijo, no hay problema, mi amor, yo voy a hacer investigaciones. Entonces después me llamó, di al compadre que sí, que venga, que le voy a conseguir un trabajo por aquí, que ya hable con él. Compadre, se dio el plan, el tipo cayó, váyase compadre. Y ahí el compadre se fue y de allá para que el compadre me llame, comadre, venga, que este hombre mire, aquí hay vida, comadre. Él fue y me investigó todo. Entonces ahí, cuando él duró como 15 días, creo que fue, fue que yo le dije a él, voy para allá, pero dejé a mis tres hijos aquí y me fui con la pequeña porque tenía que ver, investigar, porque yo dije, compadre, vaya a ver si tiene mujeres por ahí, no me vayan a rajar mi cara y vea bien todo, si el tipo bebe, si sale, ubíqueme todo, te sale, compadre, para yo ver y chequeé todo. Entonces, cuando el compadre me dice que vamos para allá, yo voy con mi niña más pequeña que en ese tiempo tenía seis meses. Tenía la más pequeña en ese tiempo y cuando voy allá, entonces, pero él estaba conmigo, salíamos para la cabaña, salíamos porque yo no llevaba a hombres a mi casa, a mi casa se respetaba, ningún hombre podía tocar mi puerta y él salía conmigo, él bebía conmigo, él me decía, no use la sustancia porque él sabía, yo lo vi y dije, toma, es un chin y él nunca quiso. Usted trató de que él lo hiciera. Claro, para que tuviéramos al par y tuviéramos, pero él me decía, no, 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 que eso no. Entonces, cuando, siempre traté, pero el hombre era duro en eso, él decía, no, para mí eso, eso para mí, es como malo, yo, no, un chinchín, toma un chinchín. Cuando el compadre me dice que baje para allá, que yo le digo que sí, que voy, entonces, ahí el compadre, porque el varón nunca supo de mi vida pasada. No, yo sé, para allá que vamos. Él lo único que sabía era que yo era prostituta, incluso yo le dije a él, mira, yo no puedo mudarme contigo porque a mí me gustan las mujeres, a mí no me gustan los hombres, y si tú te atreves a mudarte conmigo sabiendo que yo te voy a pegar cuernos con mujeres, tú crees, él me dijo, no importa. ¿Lo aceptó el lechero? Y yo le dije a él, y a mí me gustan mucho todos los hombres, todos los hombres me gustan, a mí no me importa. También. O sea, usted le buscó la vuelta para que el hombre se desencantara. Pero, para real eso, eso no era para que se desencantara. O sea, yo le dije mi verdad a él, yo le dije, mira, a mí me gustan las mujeres, y yo tengo una tipa que está conmigo, y si yo me mudo contigo, entonces tú vas a tener, y él me dijo, a mí no me importa, yo te voy a, yo te voy a ganar tu corazón, él me dijo. O sea, él aceptó que usted estuviera con mujeres, pero además que estuviera con otros hombres. No importa, me dijo. Sin problema, le dijo que sí. Eso fue lo que me dijo. Entonces, ella dijo, ¿estás seguro? De verdad, no me pongo en zozobra, yo soy una mujer que me gusta mucho el can, y me gusta mucho bebé, y me gusta, me gusta esto, y me gusta aquello. Yo comencé a decir lo que a mí me gusta, pero en esa parte, yo le dije, era la verdad, pero yo se lo dije para que él se desencantara, que no, que me viera a mí como, como veía la doña, que él iba, le daba su dinero, estaban con ellos, no había ningún compromiso. Para usted era más cómodo así. Más fácil. Pero el plan ya estaba en marcha, el compadre ya estaba instalado en Asua, le buscaron un trabajo, el hombre estaba dispuesto a lo que sea por usted, y usted con su hija de seis meses, en ese momento, decide por primera vez mudarse entre casa, como decimos los dominicanos, vivir junto con el lechero. Sí, pero yo le dije a él, yo no le dije a quién era muda entre casa, yo iba a ir para allá a visitarte, a ver si me gusta. Pero se quedó con él en su casa. No, porque ya ahí pasaron otras cosas. No, no se quedó en la casa. Duraba un tiempo. Exacto, yo sé lo que pasó, pero yo creo que la gente lo sepa, porque vamos a entrar en detalle ahora. Pero ahí pasó algo terrible, porque desde mucho antes de llegar, donde yo vivía, se sentían pasos caminando. Desde que se sentían pasos caminando, pero yo no le daba mente a lo que estaba aconteciendo. Los pasos caminaban alrededor de afuera, pero en el momento que yo llegué a ese lugar, yo que yo llegué, pise tierra ahí, en Taparabajo de Azo, ahí me dijeron, ¿usted sabe dónde llegó? Usted llegó a Haití chiquito. Téngase mucho cuidado, y téngase mucha cuenta, porque ahí, aquí, andando aquí, porque aquí, el que no corre vuelo. ¿Cómo va a ser? Sí, pero la cosa se me dificultó, más, al llegar, la sierva. O sea, la sierva cargaba algo que yo no sabía. Que usted no sabía. Antes de que Belén, llegara, y antes de usted invitarla, ya habían sucedido cosas. Los pasos, y este tipo de cosas. Yo había sentido paso, yo había sentido paso, andaban paso en el patio, pero, la doña en la casa me dijo a mí, porque yo me puse a hablar. Ustedes que sienten paso, pero son los doños en la casa, porque es una casa vieja, antigua, y ahí vivían los papás de ella. Entonces yo dije, bueno, yo sentí paso, le tiene este chiste, afuera, pero si yo siento algo adentro, van a tener que buscar esa puerta, Jaira. Afuera puedo hacer lo que sea, pero adentro, van a tener que buscar esa puerta, Jaira. Y de ahí para allá fue que llegó, llegó el compadre, y la cosa estaba normal, pero cuando llegó la sierva, la cosa agresió, porque yo no sabía que lo que era que había. Lo que cargaba esa mujer. Había algo terrible, y después que yo me estoy dando cuenta, y el hombre está ya nervioso y asustado. ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme con detalle, Alejandro. Terriblemente. El compadre llegó, el compadre sabía lo que estaba aconteciendo, el compadre sabía que Belén Torre bregaba con un asunto de seres, cosas así que se montaba, yo no lo sabía, pero ya él sabía cómo lidiar el asunto, ¿te ves? Un poco, porque eso es terrible, que no vivió esa vida, que se prepare, porque el asunto es terrible. Yo me vi en una ocasión que yo le dije a ellos, vámonos de aquí, vamos a dejar la casa, y vámonos para abajo de un palo, y el compadre me dijo, no, es peor porque hasta el compadre se asustó, de tan terrible que eso para allá. En una ocasión yo llegué, y estábamos ahí sentados, y hay un platanal de este lado, a la derecha, y hay otro platanal a la izquierda. Es obvio que si viene una brisa, tiene que venir pareja, ¿no es verdad? Si viene de este lado, tiene que pasar fun, y pasar de este lado, ¿no es verdad? Sentirse de los dos lados. Yo veo una brisa que viene acabando, pero viene, tu mando plátano con todo. Pero el asiento de este lado no. Y al llegar allá, ¡fuuu! Se paró la brisa. Y a un momento a otro, es un demonio que viene. El demonio andó, el cuartico entero donde estábamos, y de un momento a otro, ¡prá! Se incorporó. Y cayó la sierra por el suelo rodando. El hombre está asustado. Bueno, ahora sí. ¿Y qué pasó aquí? Dice el compadre, compadre, vayas huyendo, búsquese dos vanas de guandules. Después me dice, no, 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 traigase tres, que aquí la cosa está buena, se puso una cosa buena. Digo, yo ajá, sí. Y dice, pero compadre, porque yo estoy asustado y no sé lo que está pasando. Me dice, la mata de guandules no estaba muy lejos con los guandules. Yo salí, abrí la puerta, pan, corté tres ojitas de guandules. ¡Dale una pela! Digo, pero que le dé a quién, compadre. A la mujer, a la mujer suya. Digo, sí, dale una pela. Cuando le da, le doy. Me dice, pregúntale que es que vino a buscar. Dice, el demonio que vino. Yo vine a buscar a mi muñequita. Digo, pero es que no hay muñeca. Aquí lo que vemos, somos tres y cuatro con la niña. Sí, pero yo vine a buscar a mi muñeca. Esa es mi muñeca y me la llevo. El compadre sabe de qué muñeca está hablando porque Satanás no habla, habla en parábolas. Y tú no se da cuenta de lo que le está pidiendo y de lo que está hablando. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está hablando, compadre? Digo, siga le preguntando, siga le preguntando. Dice el pájaro que está ahí y nosotros queremos nuestra casa. Esto aquí no pertenece a nosotros. Le digo yo, compadre, él dice que quiere su casa, pero esta casa yo sale aquí, le salgo de arriba y específicamente yo creo que esta casa es de ella. Yo voy a hablar con ella porque si tiene otro dueño, me dice, no, 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 compadre. Yo le voy a decir una cosa con usted. Usted está hablando porque tú no estás hablando con su esposa. Usted está hablando con un demonio, ¿no es? Así mismo me dijo. ¿Cómo va a ser? Digo, sí. Digo, el pueblo me dice, tengase mucho cuidado, así mismo me dijo. que usted está viendo la cara a ella, pero es un demonio con el que está hablando. Digo yo, todavía no me estoy creyendo. Y de un momento a otro le dice a él, y tú, tú sabes que tú me la debes. Ahora te digo, estamos ahí. Me dice, dale una pela, le doy. Le dice, dile que él, que él no vino a buscar a nadie, que no se va a llevar a nadie. Que la muñequita se queda. Pero la muñequita de quien me está hablando es ella. Oh, terriblemente. Se fue. El pájaro se fue. Cayó por el suelo. Se retauró todo. Yo no sé qué estoy diciendo todo. Ya yo estoy, el hombre está asustado ya. Y el hombre tiene los cabellos engrifados y el hombre está que no, no nos haya puesto. Lo lindo que pasa Raúl Chentera despierto para irse a trabajar. en un equipo pesado en el día. En el día nada pasa. Todo lo que va a pasar es de noche. En el día ya la cosa me viene contando de todo lo que va aconteciendo, todo lo que va pasando, cómo son las cosas. Pero ella me va explicando, me dice que, ella dice que, tú quieres montarte. Dije, yo en qué? Es un caballo. Me dice, tú quieres montarte, pero ella y compadre estás relajando conmigo. Y yo digo, bueno, me monte así, cae dando vueltas como cayó. No, yo no, yo no voy ahí. Entonces ella dice, que míralo aquí, comadre, vamos a montarlo. Entonces yo sentado en la ventana y yo me iba a tirar para atrás porque yo no sé de qué están hablando. Y yo sé que cosas de montadera son cosas peligrosas. Son cosas que está hablando, estaba hablando de bregaco, machete, candela, de todas esas cosas. Eso es muy peligroso. Y yo vuelvo. Estamos ahí, 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 toda la noche esos pájaros vinieron a visitar. Todas las noches. Toda la noche vinieron a esos pájaros a visitar. Toda la noche. En una ocasión, estamos acotados y llega uno, ¡pam!, y se tira en el cín. Y al tirarse el cín, camina de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Llega, ¡pam!, el principal que se monta el caballo de mi teño. Cuando se monta el caballo de mi teño, le pregunto yo, ya tal vez estoy entrando y me dice, pregúntale, compadre, ¿qué es lo que está aconteciendo? Pero el compadre no pregunta. El compadre lo mandaba usted a preguntar, pero él no preguntaba. Él no estaba suerte, estaba más suerte, pero yo. Porque él me dijo a mí que allá estaban aconteciendo cosas terribles que aquí no acontecían. Y hay que ser un sitio de hechicería, un sitio terrible, terrible, terrible. Ya usted sabe que eso es zona azul. Terrible, los demonios estaban que pegaban allá arriba, al principado. Y yo, Dios mío, ¿en qué yo me he metido? Señor, sácame de por aquí. Estaba yo asustado. Dice el compadre, me dice a mí, bueno, compadre, yo te voy a decir algo a usted, yo me voy. Yo me voy para la capital y dice, compadre, al ver la situación que está aconteciendo, dice, compadre, vámonos, dice, ya no, yo me quedo. Porque ya la mujer me ha cogido con un poquito de cariño. Ya vivió el ambiente en el que estamos y ya no se quiere ir. Dice, no vayase usted que yo me quedo. Dice, compadre, ¿tú estás segura? Sí, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Pero, en esa misma noche vinieron a buscar a ella. Vinieron a llevarse su cuerpo de ella. Pero el compadre y yo batallamos y no se la pudieron llevar esa noche. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche cuando batallamos dice ella, no, yo vine a buscar a mi muñequita. Dice el compadre, no, ustedes no se la van a llevar. Sí, no la llevamos porque nosotros la llevamos porque no pertenece. La persona sin grito, sin grito, el que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. El diablo hace lo que le da su gana con él. Entonces dice ella, no, dice él, porque ella no puede hablar. Quien está hablando es el demonio por ella. Dice el compadre, no, ustedes no se la pueden llevar y además ustedes no se la pueden llevar sin autorización de quien la mandó a buscar a ella. Y él es que sabe. No, que él no va a dar autorización o a la buena o a la mala. Dice no. El compadre me dice, compadre, vaya, busquen las tres balas de guandula otra vez. Dice, no, no, no va a dar golpe, no. Dice, ah, pues compórtese bien, compórtese bien, le dijo. Si no, el compadre le va a dar una perra a ustedes. Yo sé que tan fuerte la bala de guandula le da a esos espíritus, no sé. No sé qué consecuencia trae eso. Yo lo que sé como que le afecta la bala de guandula cuando le dan son tres que unen y le dan una pela. Al ello, nosotros forcibíamos con ellos y hablábamos y yo decía que ellos no se entregaban. Yo oí una voz que decía, burro del diablo. Lo veía tanto lo veía cerquesita pegadito de nosotros ahí como lo veía lejano para allá y la voz se iba retirando, se iba retirando y se oía los chuchazos que le daban al burro. Burro, pifuá, burro, pifuá. Me dice, compadre, mire, en ese mismo burro que anda buceando ahí, en ese mismo burro se le van a llevar a ella. De ahí para allá, yo no sé qué es lo que ella tenía, no sé qué aconteció de ahí para allá, le dirá a ella lo que ella tenía y lo que ella aportaba porque yo no lo sabía. ¡Wow! ¿Qué pasaba, Belén? Lo que pasa es que yo tenía metrezas y mi altar se componía por algún fegay a nadie a pie, pero tenía 157 demonios pactados porque ya me lo había tragado por dentro y cuando no tiene metrezas, ellas no quieren que usted tenga un marido entre casas, ellas se autodominan de que nosotros teníamos que vivir solas, o sea, por eso hay mujeres que no pueden estar con hombres y hombres no pueden estar con mujeres y en la cual yo era eso, yo tenía que siempre estar cogiendo y dejando. entonces ya yo al ver que yo me iba a quedar con él porque ya me iba a quedar por la posición porque realmente no era de que lo amaba sino que vi que podía quedarme en una casa y tener comida, tener dinero y como tal tranquila. Seguridad, seguridad. Porque en realidad lo que yo quería era como la protección de un hombre, por eso un día estábamos bebiendo en un negocio y yo estaba media borracha y yo recuerdo que yo me recorté en el pecho de él y yo le dije tú me cuidas y se lo dije como tres veces tú me cuidas, prométeme que tú me cuidas porque yo en realidad me hacía la fuerte pero yo era débil pero ya al tener la vida que tuve me hacía la fuerte la tajante pero por dentro uno siempre tiene la necesidad de que un hombre cuide a uno y ya yo decidí quedarme independientemente de cualquier cosa de que yo no lo amara porque yo vuelvo y digo yo estaba por el dinero entonces ya yo tomé una decisión y bueno yo tengo cuatro hijos yo no puedo tener los hijos siempre en la calle y me comencé a pensar entonces ellos al ver esto ya yo tenía que dejar el altar porque él no sabía como le digo yo a él ahora mira yo soy porque él no sabía esa parte de mí entonces ellos vinieron realmente por mi cuerpo para llevarme como son los brujos astrales y llevarme a palabra otra vez para que yo siga trabajando con ellos y que yo me siga prostituyendo y que no me siente con un hombre entonces cuando yo volví en sí él me explica y me decía pero que es lo que tú tienes que es lo que yo le decía no lo que pasa es que como que le pasaba pañotivo no quería decir en sí que era y él me decía pero tú caíste en el suelo y tú te comiste dos fundos de panes que había ahí y tú te comiste porque eso llegaba como con hambre y yo no soy de tanto comer yo no como mucho pero él veía que yo no comía mucho pero cuando eso se manifestaba en mi vida porque eso es lo que demonios hacen te quitan el intelecto te tiran por el suelo te rastran en el suelo y tú haces cosas que no eres tú porque ya es el espíritu inmundo que está en tu vida entonces él me comunicaba no sé cómo fue que pasó la cosa que de repente el varón del cementerio el señor lo reprenda subía en caballo de misterio y lo amenazaba a él realmente cuando el compadre y yo le decíamos que íbamos a montarlo era con un objetivo ya eso estaba hablado era de introducirlo a él en lo que nosotros sabíamos porque mi objetivo era que todo el que se acercara a mí incluso con mis hijos yo introducirlo enseñarle lo que yo sabía porque había que hacer legado a otra gente o sea el compadre ya estaba metido también en eso no porque el compadre se montaba el compadre tenía altares tenía cuadros por eso hacíamos siempre como una buena liga el compadre al igual que yo yo me gustaban las féminas y a él le gustaban los varones pero eso era un secreto de estado entonces ya yo había hablado con el compadre mire porque se le manifestaban petroces no siquiera eran demonios eran petroces los que se le subían a él y ya él y yo al verlo a él como tan tan tranquilo y como tan inocente nosotros lo que pensamos en el secreto fue vamos a enseñarle a él lo querían corromper queríamos enseñarle y que él se montara y que él pudiera también ser el caballo de misterio como nosotros porque mi compadre también se montaba ay Alejandro en que usted se metió sin saber entonces cuando eso llegaba nosotros como que queríamos incluso un día yo dije ven prende la vela ven prende la vela ven para que tú para que tú yo no creo en eso y ven para que tú tienes que creer para que tú creas y él se fue en un tiempo y él nunca quiso caer en eso pero realmente lo que queríamos era como que él se sentara y que se quitará la puerta de la ventana para entonces nosotros poder invocar y que subieran en él para entonces que él fuera igual que nosotros pero no se dio eso no se dio ¿qué fue lo peor que pasó ahí en esa casa durante esa época Alejandro? lo peor pasó que pasó el compadre vio la cosa muy fuerte ya el compadre decidió irse y dejaron el problema a nosotros acérquese un poquito más al micrófono el compadre decidió irse y dejó decidió irse dejarnos el problema a nosotros sí, escúchame porque ya todo se salió de control ya está a mí se me salió de control está fuerte y él nunca había bregado con cosas tan fuertes así pedí que me déjame que nunca había bregado con eso y de ahí le dije yo a Belén con eso no nos hemos casado todavía le dije yo vamos mudando de aquí y ella misma consiguió una casa porque ella ya tenía vecinos ya y nos consiguió una casa y nos mudamos por esa casa pero salimos de salimos de de donde está mal para lo peor fue peor en la casa nueva ¿por qué? ¿qué pasó ahí? está cerrado un patio cerrado el patio tiene porque por ahí los que se siembren mucho guineo mucho plátano se cultiva mucha mucha comida y está sembrado de guineo el patio entero guineo y plátano y la casa está en medio desde el lado frente nos quedaba una sielva que estaba fría espiritualmente y nos queda de frente hay familia del dueño de la casa de la dueña de la casa en esos tiempos nosotros pagábamos en esa casa 300 pesos una casa grande amplia lo único que no tenía el baño adentro afuera y de ahí toda la noche los demonios venían a visitarnos pero allá ellos venían a hablar conmigo ¿con usted? sí a dialogar conmigo yo conocí o sea de voz porque físicamente usted lo ve ve a la persona que ellos usan como caballo de misterio como le llaman y cuando ellos venían sobre su caballo de misterio oiga como el diablo le llama a la persona caballo de misterio o sea lo trata como un animal entonces cada vez que ellos venían ellos se incorporaban y y comenzaban a hablar conmigo de tú a tú muchos muchos llegaron a venir no todos porque ella aportaba cien cincuenta y cuántos ciento cincuenta y siete ciento cincuenta y siete demonios entonces no todos llegaron a venir pero llegaban a venir una buena cantidad y cada vez que llegaba uno el otro tenía que avisarle al otro para poder llegar al otro y en una ocasión allá ya el compadre ya había venido para la ciudad ya se había ido porque ya como dicen la gente se mandó ya no aguantaba el azote la cosa era demasiado fuerte para él estoy yo acotado y de un momento a otro viene el brisaje y estoy preparado ya pero ahí viene la gente yo me daba cuenta por la brisa que venía y siento en la cocina que los trates están volando por los aires y que están cayendo por el suelo pero mentira los trates están todo en su puesto en su lugar llega un fenómeno que le llaman un demonio que le llaman o un o fegai señor los reprenda ese espíritu maligno fue a la cocina chequeó antes de montarse en el coche en mi terreno y cuando yo hubiera acabado de llegar a trabajar yo no hubiera ido a la cocina era tan tarde yo estaba tan temeroso que yo me bañaba en el trabajo para no salir al patio porque la cosa estaba fuerte en ese lugar fuerte terriblemente fuerte fuerte y el y yo llegaba llegaba a veces a las 8 de la noche a veces a las 9 porque yo estaba a doble turno a veces llegaba a las 5 de la tarde temprano pero ya a esa hora ellos llegaban pero no llegaban tan frecuentemente así yo sé que el problema estaba era cuando yo llegaba porque con quien ellos llegaban era conmigo y llega ese demonio y dice de que llega pasen con pobre me dice tengo hambre que fue la parte que ella dijo ahorita digo yo como que tienes hambre pero aquí no hay nada de comer si en la cocina hay un caldero con comida le digo ah yo no he ido a la cocina me dice si y y me viene una funde de pan guindando ahí yo quiero pan de ese digo no pero ese pan está ahí guindando para que no coja hormigas ese es el desayuno de los muchachos por la mañana le digo yo me dice no yo voy a comer de esos panes y quiero comida de la que está en la cocina le digo ah yo vengo ahora fui y busqué el caldero de comida con la cuchara grande de servir la comida y se lo puse ahí yo la veo a ella yo no veo el demonio yo lo que estoy viendo es a ella comiendo y come y come y come hermano mío se comió hasta el concón dejó como dice José Baño la paz y la limpia el caldero de arroz se lo comió en Teresito con el cucharón lleno lleno de arroz no diga que tengo un chino lleno hasta el concón se comió y ese dama dejó tres panes en la funda también en una sentad ustedes conocen una latica que venían o vienen están viniendo ahora estaban viniendo anteriores de una latica que venían llena de salsa enojaron una latica que venían llena de salsa yo fui y le busqué agua se bebió esa latica llena de agua y yo nada me quedé mirando hablamos 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 me dijo que le buscara una cierta cosa para un baño que le buscara un vino un brugal y un tabaco torcido un tabaco que ellos fuman dije yo está bien si yo te lo voy a buscar hay una soja del monte más un baño todo eso me encargo el hombre se fue yo vengo mañana a tal y tal hora se fue cuando él se va usted se da cuenta porque la persona quien lo porta cae por el suelo porque no es la persona es lo que tiene adentro ya como que cambió y entonces encima para atrás viene cae la persona y el reconocimiento de lo que pasó y te pregunta uno que pasó que pasó porque no sabe lo que aconteció no recuerda nada inclusive lo que viene y lo usa como caballo le deja mandado a la persona porque la persona no está oyendo nada se queda como decir como en el limbo como dicen cuando me dice ¿qué pasó? digo pasó esto 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 y me dijo que estaba lloviendo que tenía gripe que se iba me dice el caballo es de misterio me dice él siempre dice eso que tiene ni que gripe y que se va se fue me dice ay me duele la cabeza y tengo una hambre yo dice así ¿tiene hambre? digo sí me dice tú te atreves a decirme a mí que tú tienes hambre mire con ese caldero de arroz míralo a quien está y mire la cuchara que tú te comiste tú me dices a mí que tienes hambre y mira los tres panes que tú dejaste de arriba tú me vas a decir a mí que tú tienes hambre me dice ya pero que no fui yo que me lo comí entiende no fui yo que me lo comí ahora fue que el hombre le puse los huevos a peso ahora es que el hombre está asustado digo yo con razón fue que el compadre se fue y ahora ¿qué yo hago? pasó esa ocasión se fue en esa noche pasaron la noche entera tranquilo ya se fue no vino más nadie la próxima noche volvió a la misma hora que dijo que venía porque esos sí son que son puntuales comienza a conversar conmigo y me dice ¿me guardaste lo que yo te dije? sí pero no no pude conseguir el vulgar nada más te conseguí el vino ajá yo vendía conmigo el vino las hojas tampoco la pude conseguir completa nada más conseguí tres de las que me dijiste está bien y el tabaco sí míralo ahí en el tabaco pásame mi tabaco va aprendió el tabaco ese como eso hago 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 y si el vino yo no lo hago aquí en el tabaco agarró pan le tapó el vino y me dice ¿tú quieres? digo yo si tú me das agarré y me dice pero un chinchín un chinchín y cogió la tapita y me dice ya saqué mío y comenzó a beber servir me dice mira te he jugado a un baño para la buena suerte búscate la ponchera y cogió la hoja esa que yo que yo mandé a buscar porque yo mandé a buscar a un muchacho fue la otra hoja que yo dije que él me dijo los muchachos no la reconocieron y no me la llevaron y agarró pam 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 y trojó la hoja en agua en el baño y comenzó a echar eso encima pero al caerme esa hoja digo pero vea acá esta hoja de tal mata de tal mata de tal mata no voy a decir nombre por ética digo yo pero y por qué tiene ese bajo pensando por dentro de mí si eso nos viene así por qué tiene ese bajo tan terrible y tan fuerte me dice ahora un chinchín de perfume ya yo entiendo que hay un perfume que le llaman tabú que le llaman que cuando la persona se echa un agua de brujería de esa utilice ese perfume para neutralizar el bajo de lo que carga encima digo yo a esto y ahí mi vito agarró el vino tan 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 de un solo trago se lo bebió y me dijo me voy porque me tengo que ir nos vemos dentro de tres días se fue cuando se fue siéndose siéndose él no pasan cinco minutos cuando viene uno que le llaman saltamalto un demonio si yo lo reprendo y pan cayó ese demonio no camina me parece que fue saltamalto o metricilí y yo sé que no camina que una culeba cuando llega ese demonio se queda en la cama y me mira y estamos hablando me dice yo vine porque hay una maldición que va a caer sobre ti y tu familia y yo como si yo vine a evitarlo me mandan a evitarlo y quien te mandó mi jefe como va a ser si aquí tuvo aquí tuvo el balón del cementerio pero el jefe de nosotros fue quien nos mandó anticiparte no se ajunten con la vecina que está al frente ya no está dividiendo contra la vecina pero la vecina que está al frente es cristiana pero está fría espiritualmente está pero muy fría y yo le pregunto ajá entonces le pregunto y ahí me llegó el balón del cementerio y yo le digo y que es lo que anda arriba del zinc toda la noche me dice es una bruja es una bruja que está arriba del zinc y es y es para chuparse la hija de la vecina y yo pues yo lo voy me dice no no le diga nada salve tú usted mismo y deje el otro que usted lo lleve quien lo trae digo yo porque me dice salve usted mismo yo vine a anticiparle que va a caer una maldición sobre ustedes digo ok está bien me dice espérate dice que era así y de un momento a otro oiga yo estaba en ropa interior ya que me iba a costar como yo estaba en ropa interior que me iba a costar dice no espérate que viene alguien y así que tiquiti se fue la luz y hago yo así oscurito ni la veo a ella ni veo a nadie y se me engrifan los cabellos digo yo y ahora y a donde estábamos estábamos en una habitación de la casa y la la persiana no son ni de aluminio ni de vidrio son de madera y se le meto como una maderita por los lados para que lo baje y yo voy y jalo la maderita por los lados para que la persiana y cuando pan pan que la persiana que miro para afuera veo luz en todo el barrio entero ande únicamente no hay luz y aquí donde estamos nosotros digo yo ay mi madre ahora ahí fue que yo me asusté ese día duro cuando agarro pan y cojo y atentando y atentando agarra el pan y agarra el pantalón me lo puse pero todo el movimiento que estoy haciendo ese demonio no está mirando tú sabes que ellos reitan en la oscuridad cuando agarro pan y atiento y sigo atentando me topé con un polochismo y me lo puse y me jarecote de la puerta y digo yo me topan y voy a salir corriendo para afuera rotundamente voy a salir corriendo para afuera porque lo meto a su tau ya cuando yo lo retico hace otra vez tiquiti pum llegó la luz para que ustedes vean que los demonios tienen intercesión en la luz los demonios interceden en la luz los demonios pueden hacer que la luz en este lugar se vaya y que en todo el otro lugar llegue la luz yo pude presenciar eso yo pude ver eso cuando agarro así me dice que tiene miedo digo yo un poquito pero la verdad ya que no se originó los pantalones y se va con los pantalones de chepa me dice no ¿sabe lo que fue que pasó? que venía otro y yo le hice le di la seña de que ya yo estoy aquí o sea que ya ella estaba ocupando el cuerpo para donde venía el otro el otro demonio digo ah y ahí como que se me comenzó a enfriar el corazón y comenzó a seguir hablando conmigo me dijo ahí me dijo los hijos tuyos están hablando con un amiguito todos los días allá arriba en la esquina en la esquina allá en la azotea allá arriba en la esquina del terreno allá donde está la mática de limón si donde está la casita ellos siempre van ahí y están hablando con un amiguito después si los muchachos le decían a a la sierva y a la hija mía a la que hoy día ya se me murió le decían que ellos tienen un amiguito un amiguito chiquitico y ellos siempre van con ellos ya después no eran uno eran dos un amiguito chiquitico y la esposa no le ponía caso Belén no le ponía caso pero en una ocasión Belén se está bañando y si la mujer cuando se está bañando siempre se quita la papel interior y la lavan y le ponen y le ponen y le guían los alambres pero ya Belén como tiene las hechiceras sabe que las ropas no se pueden tener en el patio siempre la tienen dentro de la habitación o en la casa para que la hija vaya a tomar un panty porque hacen trabajo con la ropa interior de la persona y va a uno que le llaman Daniel el evangelista Daniel le dice estaba chiquito en ese entonces dice mami muy saboreado oye muy riso siempre sale y se siempre la mantiene que pasa dime a ver eh donde está el panty que usted acá te va a quitar dice eh Belén que tú quieres con mi panty eh dice no porque el amiguito mío me dijo a mí que el panty tuyo que tú te acabas de quitar que se lo llevara que pase algo con él de ahí para allá ella sabe ella le contestará lo que ella le contestó a él sí porque ellos siempre se ponían atrás a hablar entre mis tres hijos y la hija de él y siempre estaban hablando pero cuando yo me decían del amiguito era un enanito que la gran mayoría del niño siempre lo ven un enanito que tiene un sobrero yo sabía quién era porque yo sabía quién era pero yo entendía que no había por qué preocuparse porque yo venía de ese ambiente y para mí era algo normal que yo ya estaba introduciendo lo que era incluso yo tenía un juego de que haciendo el diablo fumar eh donde yo hacía un hoyo y una cosa yo todo eso lo sabía que se podía hacer porque yo estaba ahí y al yo estar ahí yo sabía que era como la secuencia de lo mío pero cuando yo me comencé como a preocupar cuando el niño me dice a mí que que le diga dónde está mi interior y yo le digo para qué tú quieres mi interior y no que mi amiguito me dijo y yo le dije tú no vas a coger mi interior y si cogiste alguno yo te voy a poner a ti de cático te voy a dar bien duro tú me conoces Daniel tú me cogiste alguno me dijo no entonces yo le dije dile a tu amiguito que dije yo que mis interiores no porque yo sabía que si utilizaba mi interior era para dañarme mi parte íntima o sea haciendo un trabajo porque yo no quería ir a Palaví una vez más a estar trabajando con ellos porque en todo ese tiempo que yo estuve en Asua yo no trabajé con ellos el tal estaba abandonado los cuadros estaban abandonados entonces era una forma de que cuando yo me viera enferma con mi parte íntima me viera la obligación de ir a acudir a trabajarle a ellos para que supuestamente ellos me sanen pero hábleme de ese enanito ¿quién es ese enanito? ¿qué es? ese enanito en el ocultismo hay una creencia o una mitología es que ellos son familiares sabemos que no porque los demonios son demonios todos pero lo que se enseña ya es que está Ogum Fegay el varón del cementerio Ogum Balayó Ogum Batalá entonces en estos Ogunes son como siete en esos Ogunes no recuerdo si son siete o son seis no recuerdo bien en esos Ogunes son familiares entonces el varón es el padre de Ogum Fegay Ogum Fegay de Batalá y así sucesivamente entonces uno de ellos que es el enano es el varón del cementerio la que muchas personas dicen que es la primera persona que entierran en el cementerio realmente eso no es real porque antes de entregar el cementerio ya hay un 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 representante digamos así o un guardacampete o un general que es quien se encarga de poder entregar los cuerpos para hacer cualquier tipo de trabajo entonces él viene siendo ese que se le presenta a los niños ese pequeñito que a veces viene con un sombrero grande y muchos niños le dicen a sus padres yo tengo un amiguito incluso hay niños que le dicen siéntate ahí y le dicen ponle un plato a mi amigo entonces ya eso es de preocuparse cuando un niño le diga a usted que incluso le hace alucinaciones y visitaciones cuando los niños duermen que los niños se despiertan asustados y hay un hombre que me está persiguiendo es porque ya él quiere tomar territorio en ese niño para introducirlo cuando usted ve eso es porque alguien aún allá de muy lejano le sirvió a ellos están buscando cómo hacer el traspaso y poder no salir de la familia o sea una herencia generacional para permanecer en un apellido entonces como yo sabía eso yo sabía de quién me estaba hablando y también sabía el por qué porque todo lo que me podían decir en ese entonces yo lo iba a entender porque yo sabía y yo estaba en ese ámbito cuando el niño me dice eso yo entendía y le dije que no entonces ese día fui al patio le dije de hoy en adelante si ustedes me hablan con su supuesto amigo imaginario yo les voy a dar una pela ustedes no pueden hablar y le dije el amigo imaginario que quiere hablar con ustedes primero tiene que hablar conmigo porque ustedes no tienen derecho todavía porque ustedes son menores desde ahí aquí quien se soy yo porque el que tiene la que tiene el poder de hablar y decir y mandar soy yo y ellos no pueden venir por detrás de mí a hacer nada y se lo dije duro entonces ahí cogí los niños y lo entré para casa y no dejé que el niño incluso estaba pendiente porque también sabía que él podía amenazarlo o también podía hacer con cualquiera de ellos hiciera algo por con tú me traes esto yo te doy tal pendiente entonces yo lo que hacía era que mis interiores yo lo contaba siempre a ver si me faltaba uno y también estaba siempre pendiente de que ellos no entraran a mi gavetera o a cualquier lugar a cogerme ni un brasier ni un panty porque sabía las consecuencias de lo que podía pasar después de eso entiendo entonces el que estaba oscuro realmente era el lechero que estaba metido en todo esto y no sabía cómo salir si pasamos tiempo terrible ahí en esa casa ahí fue que pasamos un tiempo bien terrible porque ya a través del tiempo la sierva me salió embarazada de de Isaías el hijo mío y ahí fue que nos pusieron la vida difícil porque ya de noche esta piedra nos tiraban contra la casa piedrecita contra la casa y usted sentía los ruidos por afuera de la casa ya yo no creía ni que nosotros estuvimos ahí pero en ese lugar yo le he preguntado a la gente que quién era que vivía ahí pero me dijeron que había unos haitianos también que hacían vudú primero que nosotros y todavía todavía a quien viven ahí ellos nacen la guerra sí ellos nacen la guerra pero como también le digo de ahí para allá ella salió embarazada de Isaías y un día yo salía a trabajar ella con la barriga la dejé yo con la mañana a trabajar y no sé que no yo me fui a trabajar y sal no iba yo como 20 metros el chiquitico ese que estaba con los muchachos ya si uno ya me explicó es más es mejor que le explique ella si cuando yo salgo embarazada de mi niño de repente en el día no pasaba nada porque yo lo conocía a ellos entonces el objetivo era introducirlo a él como te dije entonces en el día no pasaba nada por ese día a mí me cogió siempre como la barriga me cogió con estar acostada en el medio del sol o sea yo pasaba el día interesito desde que yo me levantaba hasta que el sol se ponía yo quería estar en el sol los vecinos estaban preocupados porque nunca se ha visto una mujer acostarse en plena calle porque yo lo que quería era que el sol me diera y ese día yo entro para adentro y de repente se me aparece ese personaje y me dice entonces tú no vas a trabajar con nosotros tú vas a seguir y yo sí no que yo no quiero que me dieron una golpe yo recuerdo que me hicieron un un coso pero eso que te digo no se ve o sea tú no puedes ver tú no puedes ver físicamente porque no tienen cuerpo solamente tú sientes que te agarran y te 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 contrayan de la pared te hacen cuantas cosas incluso los vecinos que ellos no querían que nos reuniéramos porque eran cristianos y esos demonios sea como sean que un cristiano esté frío le tienen miedo porque es probable que un cristiano esté frío pero si ese cristiano aún dentro del evangelio se calienta hay problemas entonces el enemigo sabía porque ya yo me hubiese convertido a cristo y me hubiese apartado del señor por las cosas que me pasaron entonces el enemigo sabía que si yo me hacía como amiga de esa hermana entonces yo podía volver al evangelio de jesucristo y por eso le decían a él que no nos querían juntos entonces cuando la hermana fue me encontró tirada que estaba sangrando por aquí por allá y ella me dijo ¿qué le pasó? entonces yo ahí tengo miedo porque en aso tampoco saben quién soy yo solamente ven una mujer que se mudó con un palero no saben quién soy yo y me da un poco de apuro ella dice vamos a llamar un pastor el pastor Manuel el pastor Manuel llega allá y comienzan a hablar y ahí el pastor Manuel dice yo sé quién te ha golpeado fue el varón del cementerio yo me quedé así porque no encuentro lógica de que él sepa quién me golpeó a mí y él dice sí mi batalla es quién estaba abajo con ese con ese con ese demonio y ese demonio está en el puente comenzó a decirme y ese demonio hizo que lleva a una a una actividad a tocar él tocaba guitarra y el demonio hizo que del puente él se contrallara y se partiera no sé una clavícula y no pudiera tocar y él dijo siempre mi guerra ha sido pero en una yo quería como preguntarle a ese pastor pero no no tenía como esa como esa 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 confianza de preguntarle a él y llegó un momento que yo estaba en una en una situación que yo no aguantaba y mi niña ya estaba comenzando a caminar el vecino porque aunque nos decían que no fuéramos de ellos era como un vínculo que el Dios del cielo quería poner en nosotros y mi niña siempre iba para de ellos porque tenían niños y ese día parece que el señor dejó unos unos maíz en el suelo y la niña comenzó a comérselos sin 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 nosotros darnos cuenta y de repente esos demonios llegaron en la noche ahí sí yo tuve consciente y lo que querían era llevarse mi niña porque eso es lo que el enemigo hace él te usa te usa tú le prendes vela tú le das tú lo atiendes y todo pero no tienes misericordia cuando tienen que llevarte a alguien de tu familiar no dicen wow pero Belén tuvo bien conmigo Belén me limpió Belén no tienes misericordia y en ese momento estábamos vueltos locos porque cayó un aguacero tremendo y no teníamos forma de transporte en ese lugar y a una cierta hora no hay vehículo para el pueblo como le dicen ellos y la niña comenzó mal comenzó con una cosa bendito sea el señor pero yo decía Dios mío y ahora porque mi miedo era venir aquí a Aso y perder mi hija porque yo la vi un momento ya que la muerte la estaba visitando esa niña y entonces mi esposo sale y le dice al vecino bajo agua y el vecino dice no se preocupe vecino y comienzan a buscar y de repente Dios trae un señor y dice yo la voy a llevar porque fuimos como a una discoteca y en la discoteca el vecino entró y cuando entra nos van a llevar al pueblo pero lo impresionante es que el mismo demonio que se iba a llevar a mi hija cuando nosotros llegamos al hospital estamos bien el doctor me pone a darle suero a la niña para hidratarla porque fue algo que fue rápido fue algo instante yo no entiendo o sea se enfermó así rápido eso comenzó como a las 8 de la noche y ya como a las 12 o las 11 y pico que ya estamos en el hospital llegando a las 12 la niña estaba que era así que no podía pararse los ojos allá atrás y yo Dios mío y estaba así como de fin sin flas y de repente llega un joven un joven lo traen desnudo pero que pasa que él comienza a decir yo sé quién tú eres yo sé quién tú eres y hace un escándalo y porque no me recuerdo si fue que le cortan lo cortan y la mujer llegó desnuda tú recuerdas cómo fue nosotros entramos al hospital el señor nos llevó y como yo salí para afuera para apagar ya se había ido para que usted vea que Dios estaba en el asunto yo creía que nosotros fueron allá entonces cuando llegamos allá al lugar llevan al hombre entre tres lo entraron y lo cortan en la camilla y el amigo le dio golpe lo precoció y se fue le dijo vete que tú no eres de mi descendencia el hombre estaba endemoniado era pero ya en esa ocasión en esa parte ahí ya nosotros éramos cristianos sí entonces nosotros comenzamos a interceder a orar a orar a orar y a interceder a interceder a interceder y después los demonios se fueron soltaban ese cuerpo y votaron intercediendo y el mismo muchacho que entró endemoniado que se le fueron los demonios estaba preguntando por el mismo que él había precoceado y había votado dijo y fulano porque tú diste una golpeada a fulano y lo votaste de aquí y él se fue no, no búscame a fulano búscame a fulano y después fue que entró la esposa de él que él le había desfifajarado le había quitado todas las ropas y le había encuerado así ese demonio y él llegó todo de casa todo cortado oh dios ese día Dios nos llevó a ese lugar en el hospital de 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 asua el taigual que le llaman taigual nos llevó ahí y fue a hacer una obra para él porque a la niña a la niña lo único que le dio fue suero y nos dijeron de alta a la otra religión que nos fueron y nos fuimos y después también ella en la casa como ella me contó porque yo estaba trabajando en el día ella me dijo que ella hizo una oración buscó todos los niños los amiguitos de los hijos de nosotros los buscó y nos sentó la sala le hizo una oración por la niña y se le entregó a Dios y no pasaron 15 minutos cuando la muchacha fue y evacuó y ahí comenzó a mejorar la muchacha una pregunta Alejandro yo sé que usted buscó de Dios por todo lo que estaba pasando con Belén y lo que estaban viviendo ahí en asua en qué momento pasó eso exactamente para que la gente sepa yo comencé a buscar de Dios cuando volví a sentir la bruja arriba del cine y la boca de la manera fue que yo me puse a contar la planta qué estaba aconteciendo en mi casa porque muchas veces donde trabajaba si uno no puede quedarse callado aunque el diablo te mande a callar hable tiene que hablar y decir la verdad porque el demonio nunca el enemigo nunca va a querer que usted hable entonces yo comencé a hablar y con quien estaba hablando era con un Albertista y él y yo no llevaron en sí porque yo no era cristiano yo me convertí pero él me dijo a mí mira cuando tú en una situación así tú te arrodillas al lado de tu cama y tú clamas y dices señor si eres tú que estás allá arriba bien sea tu llegada pasa entro y siéntate y si no eres tú yo reprendo todo pichón maligno que esté en los aires arriba del zinc donde quiera que se encuentre y yo agarré el pran y me arrodillé pero el arrodillame no era cristiano pero Dios me respondió como quiera me arrodillé y mientras el maestro de mecánica ya me dijo no que tú coges un azulito le pones cuatro le pones cuatro cruz a la ventana a la puerta de atrás cuatro cruz a la ventana a la ventana cuatro cruz a la puerta de adelante y un cunecoba métele sal y ponle la boca abajo y tú vas a ver que tú lo que estás ahí coges la biblia pones abajo de la moja de los niños y tú verás que el señor me estaba dando ese consejo por encima del consejo que me está dando el maestro de mecánica y yo hice lo que él me dijo cuando sentí la bruja encima de la casa fui me arrodillé y comencé a aclamar al Dios Todopoderoso a Jehová de los ejércitos y allá y cuando comencé a aclamar 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 llegan los demonios y se subieron al caballo de mi terreno y se me rebotearon entonces quien se me reveló fue la mujer estás tú clamando estás tú esto estás tú el otro pero la mujer tenía ropa interior y ya se quedó para afuera pero nunca se 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 clamó seguí clamando seguí clamando y dijo yo quiero ser evangélico ve con mierda este tú para que te vuelvas loco como esos evangélicos vete conviértete vete vete y me dio un ar de empujón pero seguí clamando yo estaba haciendo efecto lo que estaba arriba del zinc se paró pan yo no lo sentí que se movió mal digo yo Dios mío y qué pasó la mujer se le fue a pedir tu maligno que tenía y comenzó la cosa como a calmarse pero no se se de 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 ir clamando gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios pero no sé mucho hora pero estoy haciendo algo señor ven toma posición de este lugar señor y comencé a clamar 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 a los ratos me dice la la mujer que volví en sí se puso ropa y me dice mira porque ya sabía porque ya era descarriada una vez se convirtió y se dejó de Dios una vez volvió otra vez me dijo mira así no es que se ora se ora de tal y tal manera digo yo yo voy a ser cristiano me voy a convertir mañana ve convirtete tú pero yo no voy siempre me dijo yo no voy porque yo me dio a entender que ella sabía que si ella decía que se iba a convertir iba a tener una batalla para poderse convertir no iba a poder ir a la iglesia ¿por qué? porque los pájaros no iban a dejar poder llegar a la iglesia entonces después no fue en ese momento que yo comprendí yo comprendí después de que nos convertimos claro agarramos agarré al otro día y me fui y digo vámonos me dice yo no voy no digo ven pero acompáñame por lo menos y ella yo te voy a acompañar pero yo vengo para acá de una vez llegamos a la puerta de la iglesia entramos la iglesia se llama la fe nacida de nuevo entonces entramos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia ella se sentó en el banco de atrás yo me senté al lado de ellos cuando hicieron el llamado yo pasé adelante porque yo dije que me iba a convertir y lo que yo viví no lo quería volver a vivir otra vez cuando pasé hacia adelante di el paso de fe que me paré para recibir a mi Cristo y miro para los lados ahí en la otra de ella también digo gloria a Dios sentí una contentura que llegó sobre mi interior digo yo ahí ahora sí se convirtió ella me convertí yo ahora ya no estamos ya no estoy hablando con los demonios ya estamos sirviendo de bendición a la de al frente que estaba que estaba a ferir claro nos unimos los tres y ese era el boom de oregano chiquito ay 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 nos comenzamos a aclamar 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 y muchachos a venir a venir gente y a juntarnos que hasta el sol de hoy todavía en tabarabajo de asua se nos mencionan y nos llaman tremendo porque porque Dios nos llevó allá fue para glorificarse nos llevó de una manera pero nos trajo para acá de otra así es y así camina el Dios de nosotros a todo aquel que piensa en friarse que piensa en echar para atrás no todavía Dios está ahí Dios no lo ha abandonado todavía lucha por ti por tu salvación por tu pareja porque Dios de los cielos está ahí junto contigo y nunca te abandonará amén por más dificultad que tú veas por más presión que tú veas tu pareja la pareja siempre tiene un sí o un no lucha por tu pareja pase lo que pase esa fue la que Dios te dio y lo que Dios lo da bueno eso fue una experiencia muy difícil que yo vivía allá muy difícil que vivimos allá después de estar ahí después de estar ahí en el evangelio ya que estamos yendo a la iglesia ahí nos encontramos con un endemoniado un endemoniado que hay que tener visión de Dios muchos cristianos no tienen visión de Dios cuando una persona está endemoniada y debe ser libertado por el Dios de gloria en esa ocasión ese endemoniado siempre iba a la actividad pero él se iba él iba a la actividad y no resistía se legalitaba se iba pero la esposa mía el Dios del cielo trató con ella porque ella siempre se metía de ahí para allá en el secreto de Dios y siempre hablando con Dios en el secreto de Dios y en una ocasión dijo la esposa mía así me dice Dios primera vez que yo sentí que Dios había hablado con ella fulano no está loco fulano fue uno demonio que le enviaron y lo tienen loco a él y Dios no manda a la casa de Dios para la casa de quién para la casa de él porque estaba acostumbrada de golpe a la gente digo bueno ahí tú sola porque yo voy a ir ya estábamos juntos el esposo de la de la sielva del frente no era cristiano ya él es cristiano y el pan de vamos es pan del sobrino de él del del frente para allá que vamos pero hasta él le echó para atrás sielva pan de que vamos a ir pan de fulano pan de quién pero usted vaya adelante le dijo sí pero para allá que vamos porque el hombre era terrible allá en su casa y iba a la terribidad y pasaba y duraba cinco minutos no duraba y se iba y allá está el padre y la madre le daba golpe en qué como él paraba en la casa en la casa no podía un bombillo oscuro cuando llegamos allá que entramos allá al patio desde que entramos al patio se me metió en calor frío y como el mismo sataná que me decía devuélvete devuélvete que te va a agradar devuélvete y nada entramos saludos saludos como están el llegar a visita de nosotros el padre y la madre de la persona que supuestamente que está loco porque los demonios no tienen locos de como que allá no son como joraron pero él ve el hermano que no se lleva mucho muy bien entre sí que llega también llega la esposa siéntese sienta nos vienen al asiento nos sentamos y fulano ah está la habitación ahí le dice la madre del del muchacho fulano sal que te buscan tal a no solo que me buscan a no solo sale para afuera y dice esta gente aquí que no me dan comida yo tengo hambre dice el viejo ese muchacho como que como que quiere hacer uno un pasavergüenza porque mira el caldero de comida que esa muchacha tiene ahí y quiere más arroz quiere más comida y quiere más arroz y come y come y come primero que pregunte por su comida dice la madre ve bañate que él tiene visita aquí dame la toalla ven coge para el baño los baños siempre en su campo están en el patio bueno se va a bañar va y se devuelve que se le quedó el jabón y va y dice ¿para que me buscan? dice la esposa mía vaya varón váyanse que vamos un ratito aquí usted y yo de algo muy bueno y yo por el remis de algo muy bueno vamos a hablar y yo estoy loco por irme la oiga yo así así me sentaba y como que los piecitos son los míos hacían así pan y se lo hagan como loco por irse del susto que yo tenía y ellos sepan de que vamos con que vamos un hombre un hombre el darle una pecosa y soltarlo para allá no se le importa y son los demonios hermano cuando el hombre muchacho va entra y se meta para la habitación dice dile que pasen desde la habitación junto a la luz se apaga digo yo ahora sí ahora sí nos agarramos de mano en cadena y comenzamos a clamar en silencio y la esposa de mi mamá me apetaba la mano la esposa yo le apetaba la mano a la esposa de julio el que subimos y comenzamos a clamar a clamar a clamar la gente del papá y la mamá también daban un lado de mano y comenzamos a clamar a clamar a clamar y ahí la esposa de Belén hizo un clamor alto comenzó a subir clamor a subir clamor a subir clamor y a ratico pan prenden el bombillo de la sala quien usted cree que estaba en la cadena quien usted cree que estaba en la cadena el que estaba endemoniado en la habitación allá adentro que mandó apagar las luces ese estaba en la cadena con nosotros agarrado de mano también agarrado de mano también óigame y ahí comenzamos a subir clamor a subir clamor a subir clamor gloria a Dios para que usted vea que el Dios que nosotros le servimos si es real gloria a Dios gloria a Dios y comenzamos a orar por él y a clamar y ahí subimos clamor ahí se me fue todo el miedo se me fue a mí entonces la esposa mía comenzó y le dijo venga acá varón y a él mismo puso la Biblia que dice aquí dice esto dice el otro dice esto dice el otro y le digo y le digo a ustedes él mismo iba a buscar allá a nosotros para que nosotros oremos y los padres de ese muchacho estaban los más contentos porque fue mucho el dinero que ellos gastaban visitando los brujos visitando los brujos que nada hacen sino lo que hacen es que empeoran la situación y la persona no lo sabe y él comenzó a orar y a decir de cómo le pasó eso a él que él estaba en un monte cortando un palo y él sintió eso que le llegó y se le metió por dentro y que de ahí para allá fue que él se puso así en esa condición esa persona estaba y le voy a decir algo le voy a decir algo después él quiso volver para atrás no sé si fue que sufre vengó dejó de orar no sé estaba que después para llevarlo para la iglesia había que llevar el caldero delante de comida la mujer del tío de él entonces así él va decidía si él va pues tan preta para hacer la misión hacía una rueda de trapo se le ponía la cabeza y se le ponía el caldero de comida y ella caminaba delante y él atrás para poder llevar a la iglesia o sea él iba detrás del caldero de arroz él iba detrás de la comida así era que nos llevaron a la iglesia y hoy en día sigue en la iglesia ese señor si si él sigue firme según lo que yo he escuchado pues tengo mucho que no voy a hacer wow y todo esto comenzó por la insistencia de su esposo Belén en estar con usted si fíjese como inicia todo con esa con ese deseo de a pesar de lo que sea yo quiero casarme contigo yo quiero vivir contigo y eso eventualmente los llevó a los pies de Cristo así es a los dos así es pero después yo me aparté del señor porque todo fluía muy bien ya estábamos en la iglesia yo vine a la capital pero yo quería salir de Azo yo no quería vivir en Azo y recuerdo que el pastor me dijo a mí si te vas para la capital lo vas a lamentar yo dije a mí no me importa yo no quiero vivir aquí porque como que no era mi ambiente y cogí para la capital y en la capital entonces yo ya como ya no vivíamos nosotros vivíamos pero no habíamos casado cuando estoy aquí en mi lugar en Palabé estoy en la iglesia todo está fluyendo bien estoy orando me gusta mucho orar mucho hablar con mi Dios y de repente me pasa una tragedia con mi niña donde la niña me la sí, recuerdo y cuando pasa eso que estoy interna por ese por ese proceso no supe manejar la inmadurez no supe manejar porque no era apartarme del Señor sino fortalecerme en Dios pero no pude manejar esa área y en ese momento me descarrié y aparté del Señor y si recuerdan antes yo le dije que yo tenía un odio a los hombres por eso me inclinaba hacia las féminas y y en ese momento que yo me aparté del Señor mi esposo pasó muchas dificultades y le di mucha agua a beber recuerdo que mi hijo Daniel yo le dije a él tú y yo no podemos vivir porque tú eres cristiano y yo no quiero ser cristiana y él me dijo no pero yo dije no es que yo no aguanto esto así que si tú quieres seguir siendo cristiano tú y yo no podemos vivir si ahora si tú te descarrea y me acompaña vivimos si no tú vas a buscar tu lugar y yo el mío y él decidió que él iba a aguantar que él iba a aguantar lo que sea yo le pregunté tú estás seguro que tú vas a aguantar no quisiera que tú aguantes lo que te viene yo le hablé con autoridad y me dijo no yo aguanto ¿qué era lo que le venía? ¿qué usted iba a hacer? oye a pegar los cuernos en sus propios ojos y hacerle todo y hacerle todo y eso lo hice y él dijo que sí y él dijo que sí o sea usted lo llegó a hacer sí yo salía yo me volví una alcohólica yo para poder levantarme de la cama tenía que tener una cerveza en la mano me acostaba con una cerveza y me levantaba con una cerveza y y él iba a trabajar y todo el dinero que él me daba él cobraba bien me ganaba bien ya estaba aquí en la capital y yo todo el dinero que él me daba lo usaba en lo que es bebida alcohólica y sustancia y él él nada más me miraba porque yo se lo había advertido a él yo dije cuando yo coja mi camino yo no quiero que tú ni me digas ni me reclames ni me digas nada porque te estoy diciendo que vamos a separarnos quédate en un lugar y yo en otro o si tú quieres porque la casa realmente era mía después fue que la remodelamos él me encontró en esa casa y yo le digo si tú quieres yo te dejo en la casa con tu otra y yo me voy y él dijo que no pues yo dije pues tú vas a tener que aguantar y así lo hice me iba con todo el mundo en sus ojos salía me iba a beber para tu papá no te importa esa es la actitud de esta mujer una actitud muy rebelde me rebelé en contra de Dios muy fuerte de hecho después que vine el Señor le pedí tanto perdón a Dios por todas las cosas que dije en contra de Dios y y él en estos días estamos hablando hace unos unas semanas atrás sobre esa situación de que él decía que él él no dormía porque yo él llegaba de trabajar y yo me iba a beber y yo lo dejaba en la casa solo y yo me iba con hombres viviendo con él y venía a la casa y miraba por la endija y volvía y me iba volvía y miraba por la endija a ver si si mis hijos despertaban o a ver qué estaba haciendo no tenía ningún tipo de temor y hice tantas cosas y él llegó un momento que yo llegaba a la casa yo tenía una rabia por dentro una ira impresionante yo lo encontraba porque yo llegaba como que yo era yo y cuando yo llegaba lo encontraba de rodillas y yo le daba tú párate y le daba le daba ya tú ya tú ya tú quítate media y con tu oradera todo el tiempo orando y orando me tienes harta me tienes cansada con tanta oradera no estoy orando y él decía de que Dios es bueno yo estoy orando por ti tú vas a volver yo dije sí siéntate de ese lado y coge fiao que algún día tú vas a pagar y él seguía orando y él seguía orando por mí mientras mientras más él oraba más terrible estaba Belén más insoportable y yo le decía a él no quiero que ores por mí no necesito que tú ores por mí a mí no me interesan tus oraciones yo no quiero ser cristiana si tú quieres estar en tu evangelio cállate tú a mí déjame vivir mi vida y él seguía ayunando orando y silenciando y en lo que él estaba en ayuno yo me iba con otro hombre y cuando él llegaba él me decía ¿dónde tú estabas Belén? y yo decía yo en un hotel así se lo decía en su cara porque yo lo que quería como llegarlo a él a una ira de que él me entrara realmente lo que yo quería era que él como que como que él tomara la decisión incluso yo decía si yo estaba siendo tieto con un hombre yo me fui a vulgarmente yo le incitaba a él porque realmente lo que yo quería era desaparecer del mundo y ahí se puede ver lo que dicen las escrituras que el amor todo lo soporta todo lo aguanta todo lo espera porque él yo duré como más de un año y casi dos años en una vida varón que yo entraba por una puerta y salía y en una ocasión yo llegué a entrar a hombre en la propia casa de él en la propia cama y las personas en palabras le decían que él que la mujer de él estaba con hombre y él aguantando todo eso ahí se fue cuando un hombre realmente porque si hubiese otro hombre hace rato que yo no existiera y yo incluso a veces yo me iba yo no venía en la noche yo me quedaba por ahí o sea porque yo privaba en guapa privaba en arretar y lo que él no sabía era que yo quería llevarlo a él a la ira a una ira de hombre porque los hombres sufren de ira y y yo le decía a él él me decía Belén pero por Dios y yo decía a mí déjame tranquila deja que el diablo me lleve no te metes en mi vida tú me molestas porque tú me buscas y él se quedaba gloria a Dios lo único que le decía era gloria a Dios alabado sea el Señor ya vienes tú con tu alabado sea el Señor ya vienes tú alabando a Dios tú no tienes que alabar a Dios tú estás hablando conmigo y yo muchas veces lo encontraba a él a la orilla de él pero yo estaba endemoniada muy endemoniada no demoniada de que me quitaba el conocimiento yo sabía lo que estaba haciendo yo estaba pero era como algo que tenía como una rabia y varias veces yo lo encontré en la cama arrodillado y yo lo agarraba por el beso párate de ahí que es lo que tú tanto estás orando y orando y orando levántate y él si él va tranquila déjeme orar así con esa calma que usted lo vea y así me respondía y para dónde tú vas porque tú crees para dónde yo voy yo vine a ponerme ropa ponerme linda bella y hermosa porque me voy con un tigre esa era la respuesta o sea la respuesta que yo le daba era para como que uy yo quería que él se incomodara yo quería ver la hora que él se parara de rodillas y le deseaba una locura todo para que fuera y viera y para que él tú es varón ¿cómo usted aguantó eso? yo quiero que usted me diga porque le voy a decir una cosa Belén es la tercera vez que está con nosotros dos entrevistas hemos hecho fuertes testimonios pero yo pienso honestamente que esta es la parte más importante y la más impactante de la historia de ella junto con usted le voy a decir ¿por qué? porque es la evidencia de lo que el amor y lo que Cristo hace en una pareja eso no lo aguanta todo el mundo para que una persona pueda aguantar eso tiene que haber algo muy especial en su corazón y en su alma yo quiero que usted le comparta a la gente ¿por qué usted se quedó? ¿por qué usted aguantó? ¿por qué persistir tanto? a pesar de todas las cosas que ella misma está diciendo ¿qué hizo? si lo que pasa es que es necesario que las cosas contestan porque cuando Dios da una cosa la da buena y vivir el testimonio mucha gente no quiere vivir el testimonio mucha gente lo que quieren es vivir la apariencia tengo una hoy tengo otra mañana y si Dios me dijo a mí que esa es mi pareja esa es mi pareja hasta que yo me muera eso es lo que acontece la mañana yo no pasé esa porque la mañana fue la lucha de ella yo pasé pasó la consecuencia de que ella nos separamos y ella se mudó se fue del sitio del sector se fue para tomar un hermano bollado pero también yo tengo dos guerras la pelea junto junto a un hermano que llaman Francisco al lado se me mudó una bruja al lado de su casa al lado hay un barrancón nos divide una pared ahí se me mudó una bruja porque la dueña de ese barrancón de ese lado ahí se lo rentó a una bruja ahora yo tengo dos luchas tengo una lucha con mi pareja y tengo una lucha con la bruja la bruja consulta pero cuando nosotros llegamos se le cae todo porque nosotros llegábamos y nos reclamamos porque él el ente ese día junto conmigo y amanecían los desilicios toda la noche noche por noche yo clamaba por mi pareja claro clamaba a Dios toda la noche por mi pareja amanecía pero también clamaba para que Dios para que la bruja de al lado nunca se me fuera de al lado no no yo no clamé nunca para que se me fuera para que se arrepintiera de todo lo que está haciendo por eso es lo que yo clamaba para que se arrepintiera y un momento dado cada vez que yo llegaba esa era la perdición de ella que ella despachaba a los clientes porque nosotros comenzamos a clamar 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 y ya cuando no pararon de clamar lo que hacía era que le ponían una alabanza a un rayo que teníamos y abocía gloria a Dios y la sangre de Cristo tiene el poder y ella lo más que hacía era despachar a los clientes y se iba pero cada vez que nosotros llegábamos era un bajo aflicción que había ustedes saben que los barrancones tienen un que se pasa de un lado para otro por arriba y era un bajo aflicción que había que yo te sabe que eso no se aguantaba en el barrancón entero pero ya desde que llegábamos ya le quitábamos ya su clientela todo el mundo se iba pero entonces ya después que todo el mundo se iba ya no estoy orando por la bruja ya estoy orando por mi esposa señor tú me la diste y yo sé que lo que tú da tal lo da bueno y si esa fue la que tú me diste ya yo no voy a mirar a otro lado porque ya tú me la diste y ya yo fui allí allí y confesé delante de ti de que esa es mi esposa y esa es la que tú me diste y esa es la que yo quiero yo no quiero ninguna otra cosa porque tú lo que das algo da bueno y yo quiero algo bueno algo bueno para mí y clama y clama y clama y el varón siempre estuvo conmigo ahí pasé un momento difícil un momento crítico pero Dios me la retornó nuevamente buena y sana muchas personas no aguantan aún siendo cristianos no aguantan y no se dan cuenta que es una batalla que usted tiene y tiene que pelearla tiene que pelear por lo que usted tiene pelee por sus hijos pelee por su esposa por su familia pero pelee porque si fue Dios que se lo dio Dios se lo dio y Dios no le pone carga a nadie contra los que no pueda llevar tremendo yo sé yo sé por toda la cosa que usted ha dicho lo que Belén significa para usted Alejandro pero Belén qué significa ese hombre ahora significa mucho para mí realmente todo lo que yo hice yo públicamente en otra plataforma yo le pedí perdón a él públicamente porque público yo lo hice y públicamente yo le pedí perdón a él y entiendo que es un hombre de valor de un hombre que realmente tienes atributos buenos y que quizás él yo no lo merecía a él porque yo solamente pensaba en en el odio que había en mi corazón porque al pasarme eso yo me llené como de tanta impotencia al que todo se quedó así el que hizo eso se fue y nunca más yo he sabido de él Dios se encargará y por eso hacía tantas cosas entonces cuando él dice que nos separamos fue porque yo llegó un momento que yo estaba tomando en un negocio y yo estaba con un hombre pero independientemente de que yo me convertí en una alcohólica porque era una alcohólica completamente yo estaba que si yo no tomaba yo no me sentía bien cuando yo me levantaba yo no tenía esa ese alcohol me temblaban las manos porque fue que me refugié en el alcohol y en ese momento yo estaba sentada con el hombre estaba haciendo haciendo mi ambiente pero yo siempre recordé que yo era casada que yo tenía un esposo yo lo hacía pero yo sabía que tenía un esposo no fue que se me olvidó entonces cuando estoy con ese hombre sentada con una amiga como que la conciencia me remolió y en mi interior yo dije wow pero yo no debo de estar en la calle amaneciendo bebiendo haciendo tantas cosas y con un hombre ya acostado él no debe de estar acostado yo así como que yo soy el hombre en la calle entonces ese día yo seguí bebiendo pero ese pensamiento me daba muy duro al ver como como la humildad de él como eso como que llegó como por eso que la palabra blanda aplaca la ira porque por más que yo le hablaba duro le decía deja de orar que tanto tú tienes alta él no él mantenía su misma postura y seguía orando y en ese negocio yo como que la conciencia o el mismo señor me dijo como tú puedes estar así en la calle como que tú no eres casada y tus hijos porque lo último que era era que yo me iba a beber y hacerme un mundo con hombres pero él se quedaba cuidando de los hijos los hijos no lo cuidaba lo de él y lo que no eran de él o sea usted se iba a la calle a tomar hacer muchísimas cosas salía con otros hombres y él se quedaba en la casa cuidando de sus hijos no solamente los hijos que tienen ustedes sino los hijos que son suyos que él los hizo suyos también o sea que estuvo siempre ahí para sus hijos wow si entonces eh me ha pasado la situación de la niña y como quiera él se quedaba nunca mira yo me iba yo bebía yo buscaba yo hacía y ese hombre nunca me reclamó quédate aquí porque tus hijos son tuyos y tú ven a tener tu hijo él se quedaba si los niños se departaban de noche porque yo daba vuelta y miraba por el por la endija y yo le veía preparando la leche para hacer los niños sin ningún reclamo entonces ese día yo me quedé pensando y wow pero yo no debo de estar haciendo esto y pero seguí seguí en mi en mi ambiente entonces cuando yo llegué al otro día él él estaba tranquilo y yo le dije mira yo me voy de la casa yo te voy a dejar la casa no me importa quédate con los trates me voy con mis hijos y él me dijo no Belén tu casa no me interesa tu trates tampoco me interesa no te vayas yo me voy ahí yo y yo dije no 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 te vayas tú quédate tú aquí no importa y él me dijo no Belén yo yo me voy a poner mi papá entonces como que la conciencia no me dejó que él se vaya a poner su papá y cuando cuando una vez yo trabajaba y y yo cogí y ajunté mi sueldo le dije yo no quiero que tú me des nada de tu dinero porque yo me junté contigo por dinero y no quiero nada de tu dinero pero también quiero que tú sepas que cuando yo alquile mi casa no te quiero ver la puerta de mi casa y si tú quieres ver tus hijos mándale a buscar en un parque cerca porque no te quiero en la puerta de mi casa ni siquiera quiero que la gente sepa que yo soy casada y él me dijo no Belén tú no tienes que irte la mujer no se va de la casa es el hombre que se va bueno si tú te quieres llévate todos los trates me dijo no el hombre no se lleva los trates lo único que el hombre tiene en la casa es su ropa y yo le dije no 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 quédate pero como estábamos en esa disputa de que si se iba a él si me iba yo lo que yo hice que me le fui alante y alquilé una casa y busqué un camión de basura y pues se lo traté ahí y lo dejé a él sin nada y me fui y él siguió orando siguió orando yo seguí en mi vida y el amigo que él dice que ahora está apartado del señor cuando él iba allá y me decía porque me decía sierva como quiera y yo decía a mí no me digas sierva a mí no me llames sierva yo no soy sierva ¿por qué me llaman sierva? y el amigo iba y me decía mira Raúl quiero hablar contigo porque su apodo es Raúl porque el lechero era cosa de calle el apodo de Raúl y me decía Raúl quiero hablar contigo yo no quiero hablar nada con él y pasó un tiempo largo pasó como más de más de dos años y yo en mi calle yo bebía y toda la gente le iban a decir a él mira vi la mujer tuya y él me decía yo sé yo sigo orando yo sé que Dios va a hacer la obra y recuerdo que un día él mandó a buscar a los niños y cuando mandó a buscar a los niños yo lo llevé para que él me diera el dinero y él me dijo Belén yo sigo orando por ti yo te dije que él no orara por mí yo te hablé claro a ti que no ores por mí porque a mí no me interesa ni que tú ni que nadie ores por mí cuando yo necesité ayuda no me la dieron ahora que yo me aparté no vengan a orar por mí con su hipocresía y él me dijo mira Belén yo estoy orando por ti y yo sé en mi corazón que Dios te va a llegar a su camino y que cuando Dios te traiga a su camino tú vas a ser de bendición a muchos y yo sé que Dios a ti te va a restaurar y que Dios a ti y no me importa me dijo y no me importa que tú no vuelvas conmigo porque yo no estoy orando por ti porque tú vuelvas conmigo sino para que Dios salve tu alma y que tú te tranquilices y yo le dije a él gran cosa como me burlo de ti nunca tú vas a ver eso en mi vida tú no vas a ver que Dios vuelva a ese evangelio y tú no vas a ver nunca que yo me tranquilizo porque yo estoy tranquila tú me ve a mí pero yo estoy con la cerveza yo estoy tranquila tú me ve a mí y me decías Belén tú tienes tus hijos piensa en tus hijos y yo pero yo estoy con mis hijos yo pienso en mis hijos yo no le doy comida yo no le doy pero yo entendía quieras que pensar en mis hijos en darle comida en darle el tiempo dedicarle el tiempo yo entendía que yo le daba eso y es lo que me quería decir era que piense que ejemplo como madre yo le estaba dando a mis hijas y a mis hijos todo el día con una botella y a ellos mismos les decía a ver comprame una cerveza chiquitico yo no estaba en pequeñito esa era la imagen que yo le estaba dando a ellos y yo lo que le decía a él tú lo que quieres es que yo esté contigo es más mira si tú quieres a un hotel y tú me pagas y yo estoy contigo él me dijo no yo soy cristiano yo no quiero estar contigo yo lo que quiero es que tu alma se salve independientemente Belén de que tú no vivas conmigo y eso como que me trabajó y pasa el tiempo y después había que ir a buscar el dinero de los niños y él no lo pudo enviar y había una campaña y en esa campaña él me dijo ven que yo estoy en tal lugar para buscar el dinero fue una trampa de Dios y él porque cuando yo fui a buscar el dinero ahí había una gloria muy fuerte de parte de Dios y yo creía que yo iba a buscar ese dinero y me iba a ir de una vez pero qué pasa que me quedé ahí y que tú sabes por mirar y yo mirar y mirar y estoy atrás ando con un joven que hacía mucho que se vea descarriado y estábamos ellos y yo dije ¿dónde está él? ¿dónde está él? porque me da en mi cuarto mira ahora donde me invita de una iglesia que se hizo que en la campaña y yo te voy a decir la verdad mientras la pastora estaba predicando yo ni cuéntame cuando yo pasé adelante fue como una fuerza que me agarró y cuando yo vine a querer darme cuenta yo estaba adelante con la mano arriba aceptando el Cristo de Gloria pero realmente como lo dije en una plataforma anteriormente lo digo en esta delante de Dios yo me arrepiento de todo el mal que yo le causé a él y todas las atrocidades que yo hice en la calle y todo el mal porque yo sé que aunque él me ame su corazón sufrió al verme en las condiciones que me veía y no tanto eso al yo decirle a él yo estoy con otro hombre yo estoy yo estaba siendo tieto cuando él me lo preguntaba y como lo hice en la otra plataforma vuelvo y le digo a Raúl que me perdone delante de Dios y delante de otra audiencia que nos está viendo y también entiendo de las mujeres que son rebeldes que se sienten en un momento y que piensen que si Dios permitió que un hombre te ama y te valore valórale también porque mientras nosotras quizás quizás decimos no porque que él me quiere y que aguante y que aguante hay otras que están anhelando un esposo hay otras que están dando lo que no tienen por casarse porque no han encontrado un esposo sin embargo nosotras quizás lo que tenemos no lo valoramos en ese tiempo yo desperdicié el tiempo haciendo cosas que no debería pero ahora cada vez que me acuerdo lo que yo viví me siento arrepentida mi hermano de todo lo que yo hice y he entendido que no importa las circunstancias que nosotros vivamos tenemos que permanecer con la pareja aunque veamos lo que veamos no debemos de tratarla mal porque porque Dios quizás en su finidad misericordia tenga misericordia de mí pero todo lo que el hombre siembra eso mismo va a decosechar yo siempre digo al Señor Señor no permita que yo decoseche lo que yo he hecho wow mire le voy a decir una cosa todo pasa por una razón y yo pienso que ahora el gran compromiso y ustedes lo saben es que su testimonio entonces ayuda a restaurar otras parejas y otras vidas y otras personas yo pienso que eso es lo lo más loable que ustedes pueden hacer y pienso que es parte del llamado que tienen una pregunta ahora tengo a Alejandro que le decían el lechero y también le dicen Raúl entonces usted nunca estuvo con otra mujer durante ese tiempo no no se casó no se interesó por nadie usted se mantuvo firme esperando la suya amén mi propósito es siempre clamarle al Señor que esa era la misma clamarle a Dios pelear la batalla pelear la batalla y no solo porque Dios siempre estuvo conmigo y la ganó amén a veces pensamos que estamos solos que Dios nos ha abandonado pero Dios está ahí sé que sí está mano a mano con nosotros tremendo wow qué testimonio yo de verdad que le quiero agradecer mucho Alejandro Belén por venir el día de hoy compartir su historia con toda la gente mire yo estoy segurísimo que si los demás conversatorios que he tenido con Belén han sido tan impactantes y productivos y edificantes para la gente este no será la diferencia no será la excepción es más yo declaro que lo que va a pasar con todas las personas que vean esta entrevista será positivo porque definitivamente que yo estoy aquí escuchándole y yo digo wow es impresionante como cuando una persona tiene a Dios en su corazón las cosas que piensan las cosas que hacen son totalmente diferentes a veces uno que está del otro lado no las entiende porque no tiene esa gracia y yo de verdad que le reconozco a usted esa paciencia esa serenidad esa calma una mujer que estaba pensando en muchísimas cosas malas endemoniadas como dice ella tratando de que usted perdiera la cordura hiciera una locura otra persona hoy no estaría sentada aquí estaría quizá preso ella quizá no estaría viva pero fíjense como hoy tienen una historia muy bonita juntos y están en un ministerio muy pero muy poderoso así que yo de verdad les agradezco mucho yo sé que esta historia va a impactar positivamente la vida de muchísima gente amén amén eso es así el objetivo es que wow que cada quien que te pasa no puede terminar el proceso que pede en Dios que Dios esté haciendo la obra y ponga su confianza en Dios que Dios nunca nos abandona Dios siempre está ahí con nosotros amén ahora para salvar el alma de tu pareja de tu familiar y también la tuya también porque la violencia no va a ningún lado si no el Dios de gloria nos guía para donde quiera que nosotros vamos amén pon tu confianza en él amén así es y al final señores el lechero se me soltó y habló como todo un profesional mire usted tiene que sentarse más a menudo a compartir parte de su testimonio y además esa esa fe que usted tiene porque detrás de esa calma y esa serenidad lo que hay es una fe del tamaño de la montaña más grande que existe en el mundo definitivamente y eso usted tiene que compartirlo porque hay mucha gente que serán edificadas de forma positiva por usted así que yo de verdad que lo invito a que se tome su tiempo y hasta en su propia casa con su celular con Belén al lado póngase a hablar con la gente Alejandro porque yo le voy a decir una cosa lo que ustedes pueden lograr juntos es algo impresionante definitivamente la fuerza que tiene ese testimonio es indescriptible así que en definitiva yo sé que muchas vidas van a llegar a Cristo por ustedes así que sigan adelante y gracias nuevamente por venir en el día de hoy para conversar un poquito con nosotros y compartir parte de su vida con toda la audiencia de más allá de las redes Amén gracias